Y a todas, ante todo daros la bienvenida a esta jornada que espero que sea productiva, eso va a ser nuestro intento y yo simplemente mi intervención va a ser muy rápida. Quiero poner en contexto todos los pasos que hemos ido dando hasta llegar a la guía actual que queremos presentaros a lo largo de esta jornada y que queremos que sea objeto de un encendido debate y después pasaré la voz y la palabra al experto en la materia que seguro que va a ser mucho más efectivo que lo que yo os pueda decir. Como bien sabéis, este día tiene por objeto trasladaros los aspectos más fundamentales de la guía que hemos elaborado para facilitar la aplicación del reglamento, el reglamento 1257-2014, que como ayer comentaba en Petit Comité nos pilló con nocturnidad y alevosía hace ya unos cuantos años y del que tras una primera lectura muy rápida pues ya fuimos conscientes de las implicaciones que tenía, implicaciones importantes en los trabajos mucho más exigentes de caracterización de residuos y en la clasificación que de esa caracterización se iba a derivar para los residuos que podían dar pie a que muchos residuos fueran peligrosos de los que hasta entonces no lo eran y que en consecuencia pues hubiera un cierto decadaje en el inventario de residuos que pusiera de manifiesto el déficit en algunas infraestructuras o en algunos procesos de tratamiento. Esto enseguida nos hizo ver la necesidad de constituir un grupo de trabajo entre los técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente en aquel entonces y los técnicos de la Sociedad Pública adscrita al órgano ambiental de ILOVE y nos pusimos manos a la obra. ¿Cuáles son fundamentalmente los objetivos que pretendíamos en el desarrollo de esta guía? En primer lugar, sistematizar los criterios de clasificación de los residuos. Este es un aspecto que tiene una trascendencia que a nadie se le escapa, incluso en ocasiones puede condicionar la viabilidad técnica, como decía ayer Jesús, la viabilidad técnica de una empresa. Ese era el objetivo, uno de los objetivos iniciales. Muy ligado a ese objetivo, armonizar y objetivar los criterios de clasificación y establecer un flujo de trabajo adecuado para que esa clasificación fuera objetiva, proporcionada y eficaz. No tiene ningún sentido para un residuo o para determinar si un residuo es o no es peligroso, pues aplicar en todos sus términos los ensayos, la lista de ensayos del reglamento 440 de sustancias y preparados. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de determinar en cada caso y en atención a la información adecuada que sobre un residuo nos tiene que facilitar su productor, cuáles son los criterios, cuáles son los ensayos, cuáles son las características de peligrosidad que hay que descartar para garantizar que esa clasificación, siendo objetiva, no implica unos costes excesivos. Otro aspecto importante a tomar en consideración era adaptar, en la medida de nuestras posibilidades, la aplicación del reglamento 1357-2014 a las particularidades de la CAP, es decir, cuáles son los aspectos más problemáticos o que hacen surgir más dudas en materia de clasificación de residuos y de esos aspectos, qué trascendencia tienen en nuestra comunidad autónoma. ¿Hay una ingente cantidad de residuos de esta tipología o no? Todos esos temas los tuvimos también en consideración, sobre todo para fijar un poco la hoja de ruta y centrarnos inicialmente en aquellos aspectos que entendíamos que podían tener una mayor relevancia. Era importante también, dada la trascendencia que, insisto, tiene todos estos trabajos de clasificación, aportar seguridad jurídica y eso hacía necesario, primero elementos técnicos, evidentemente, pero después elementos normativos, con la idea de fijar un marco claro de juego y de evitar que pudiera haber discrepancias en la aplicación del reglamento en unos u otros ámbitos con las implicaciones que eso puede tener incluso a nivel de competitividad entre empresas. Y, finalmente, queríamos, lógicamente, dotar al equipo interno de la viceconsejería y de IOVE de una herramienta que facilite el sistema de cálculo, facilite y sistematice el cálculo. Luego veremos, es una herramienta desarrollada en base a este, los dará algunos ejemplos incluso el experto Jesús Rubio. Por no extenderme mucho más, voy a pasar muy sucintamente por los distintos pasos que hemos ido dando, porque he dicho que el reglamento fue del 2014, que sí que nos pilló un poco a contrapía a todos, pero que enseguida fuimos conscientes de su trascendencia y estamos en el 2021. Ha pasado un tiempo considerable. Durante este periodo hemos estado trabajando, no digo de forma rápida, porque, lógicamente, la carga de trabajo hace que no podamos dedicarnos full time, pero sí, sin prisa, pero sin pausa. Hemos trabajado y hemos ido dando pasos, yo creo, que importantes. En 2015 ya empezamos muy, diríamos, arrojados a elaborar un primer borrador de la guía, pero ya vimos varios aspectos que nos surgían o que nos daban pie a problemas. Cómo llegábamos a determinar HP3, irritante, el tema del peligroso para el medioambiente, qué pasaba con los TPH que están en todas partes, como Dios, los metales, que son unos de los contaminantes, pues que por nuestro acervo, nuestro tejido industrial, pues son también muy importantes en nuestro ámbito territorial. Entonces, todo eso nos dio pie a considerar que era necesario trabajar en varios criterios, en varios de estos criterios, tratando de fijar un marco de juego claro. Incluso, para algunos casos, como en el caso del HP3, se llevaron a cabo, pues a través de contrataciones externas, trabajos específicos con el fin de obtener datos experimentales, con distintas muestras de residuos y con distintos baterías de análisis. Y como en todos los sitios que cenabas, pues me imagino que los mismos problemas que nos encontrábamos nosotros aquí de aplicación del reglamento, pues se los estaban detectando en muchos otros ámbitos. Y eso dio pie a que durante este periodo surgieran también varios documentos aclaratorios. Surgió el reglamento que complementaba el 1357 en relación con el HP14, publicó la guía para la aplicación del reglamento, la Comisión Europea, y se publicó también el estudio de Deloitte. Ya con todo ese trabajo hecho y con todos esos documentos, pues que de alguna manera refrendaban nuestro, que no estábamos desencaminados, en 2019 revisamos la guía y se incorporan pues las novedades que se derivan de algunos de estos documentos. Se comparte internamente la guía, se recaban comentarios de nuestro equipo técnico y se incorporan por los comentarios que nos parecen pertinentes. Y ya con ese trabajo previo interno, lo que hacemos es sacar fuera esa guía. Inicialmente no fuera al sector, sino fuera al ministerio. ¿Por qué? Porque entendíamos, sabíamos que el ministerio estaba trabajando también en un borrador de guía del reglamento y lo que no queríamos era, dado que además se trata del órgano cuya legislación es básica y de obligado cumplimiento, pues lo que no podíamos ser es ir desencaminados. Durante los primeros meses del año 2020, tenemos un feedback casi continuado con la gente del ministerio, o mejor dicho, de Engrisa, que es quien trabajó en la elaboración de esa guía. Ponemos en común nuestro borrador, recibimos comentarios, en algunos casos esos comentarios validan nuestra postura, en otros casos nos hacen algunas aportaciones, anotaciones que tomamos en consideración, hasta que finalmente dan por buena. El contenido que tenemos en la guía se da por bueno, aunque asumimos que siguen quedando temas pendientes de resolver. Como veréis y como os explicaré o os indicaré después, entre los pasos que hay que dar a futuro, indefectiblemente va a ser necesario el seguir trabajando en apuntar o en afinar determinadas formas de trabajo o determinados protocolos de actuación. Desde en abril de 2020 se publica la guía. La guía nos sube un poco la moral, porque la publicación de la guía del ministerio, porque incluso incluyen varias de nuestras aproximaciones en su propia guía, haciendo mención al origen de las mismas, pero efectivamente quedan temas sin concretar. Temas comprometidos en los hidrocarburos tales del petróleo, las tierras contaminadas, que en nuestra comunidad tienen una trascendencia que no se os escapa a ninguno de los asistentes. Entonces, tratando de avanzar en estos temas que habían quedado pendientes en la guía del ministerio, pues hemos tardado un poco más en la publicación de nuestra guía. Por otra parte, también, después de la publicación de la guía del ministerio, se aprueba, esta vez no sé si digo con nocturnidad, pero quizá no en el mejor momento, el Real Decreto de Vertederos, que también dio pie a que tuviéramos un periodo de reflexión para ver cómo encajaban determinadas cuestiones en cuanto al muestreo, a la caracterización de residuos, hasta qué punto podían o no entrar en colisión, siendo cosas diferentes, pero teniendo también una relación clara. Queremos caracterizar un residuo para clasificarlo como peligroso o no, pero en muchas ocasiones esa clasificación, el objeto que tiene es determinar cuál es la vía de gestión que debe dársele y que, tristemente, en muchas ocasiones, mayoritariamente, seguía siendo en muchos casos el vertedero, con lo que entonces la interrelación era evidente. Bueno, finalmente, después de todos esos trabajos internos, después de muchos, como os dirá Jesús, de muchos debates encendidos entre el equipo técnico, que han sido desde luego enriquecedores, en septiembre de 2021 ya decidimos que estábamos en disposición de que, sin que nos sacaran los colores, publicar la guía en la página web de Institucional, en Euskadi.us. Desde septiembre de 2021 esa guía está disponible, no así alguna herramienta que os he citado de Excel, pero sí la guía con todos sus anexos. La verdad es que lo comentábamos ayer, no hemos tenido ningún, al menos formalmente, ningún comentario, ninguna observación, no nos han trasladado ninguna opinión respecto a esta guía que lleva ya dos meses publicada. Me imagino que a partir de la jornada de hoy quizás será el pistoletazo de salida y ahora nos asaréis a comentarios, que desde luego lo preferimos, más que el silencio, también os lo digo, y bueno, pues estamos a vuestra disposición ya en el debate para todas las dudas que os surjan hoy y las que os puedan surgir a posteriori, porque como ahora os indicaré también de forma muy reducida o muy resumida, a lo largo del trabajo de elaboración de la guía se ha visto la necesidad de llevar a cabo también otro tipo de cuestiones o trabajos que son complementarios, que eran necesarios para tener una cierta seguridad en la viabilidad de lo que estábamos imponiendo. Entonces, uno de estos trabajos fue el contrastar con los laboratorios de más reconocido prestigio que trabajaban con mayor, diríamos, intensidad en caracterización de residuos en todo el ámbito estatal, consultarles sobre qué aspectos, sobre qué métodos de ensayo tenían disponibles, sobre cuál era la oferta, es decir, qué disponibilidad tenían, qué número de ensayos podían hacer, porque tenemos que pedir cosas que sean cumplibles desde la administración, qué precio medio tenían esos ensayos, entonces eso dio pie a que nos contactáramos con 37 laboratorios, creo que en uno de los anexos de la guía está la prospectiva que hicimos en aquel entonces, y de esos 37 recibimos 14 respuestas. ¿No llega al 50%? Bueno, sí, ¿no? Ronda al 50%, nos hubiese gustado que fueran más, pero bueno, es un número significativo para hacernos una idea. Además, como os decía antes, de forma muy sucinta, hemos desarrollado inicialmente para uso interno una herramienta en base Excel con la información del anexo 6 del CPL. ¿Con qué fin? Pues con el fin de facilitar la evaluación de las sustancias y compuestos en base a los criterios que plantea esa guía, y con la posibilidad, al tratarse de una herramienta en base Excel, de actualizar, siempre que sea necesario, porque se actualice el anexo 6, actualizar dicha herramienta. A nivel externo, se ha creado un correo genérico para resolver dudas en la aplicación del reglamento. El correo tiene las siglas de este reglamento y lo que pretendía era canalizar todas estas dudas a fin de evitar dispersión y de evitar, precisamente por esa falta de claridad o de concreción a veces en el reglamento, que la consulta a técnicos diferentes diera pie a respuestas diferentes, cosa que es algo que debe evitar a todas luces la administración. La administración tiene que argumentar sus decisiones y, desde luego, no hacer una aplicación discrecional de la normativa. Y, por último, ya os comentaba antes también que habíamos hecho un estudio ad hoc para establecer criterios basados en datos experimentales en relación con la característica de peligrosidad específica de irritabilidad, la HP3. Y todo este trabajo, ¿cómo hemos conseguido hacerlo? Nos hemos apoyado, no solo sabéis cuál es la carencia, iba a decir otra palabra más fuerte, la falta de medios técnicos endémica de esta administración, sobre todo en el ámbito ambiental, y, por lo tanto, hemos tenido que contar con un apoyo a veces muy protagonista de entidades externas. Inicialmente, no me quiero olvidar de ninguna y, si es el caso, me corregís, inicialmente contamos con SGS y con el apoyo también muy importante en el ámbito jurídico de Anteparay Asociados. Posteriormente, trabajamos con la evacua y, en estos últimos ya pasos, los más importantes, quizá porque ya veíamos el final del túnel o medio final del túnel o veíamos la luz, al menos, hemos contado con Tecnalia y con Ingein. Precisamente, con nosotros está hoy el director técnico Jesús Rubio, el director técnico de la Unidad de Medio Ambiente de Ingein, es un experto en la materia, como veréis, no tengo que hablar más porque él habla por sí mismo y os dejo en sus manos, que veréis que es mucho más claro y más efectivo que yo. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Y buenos días a todos. Me he quitado la mascarilla porque van a ser unas cuantas horas hablando, pero estamos todos separados y con todos los protocolos de separación y de protección. Voy a preparar la presentación mientras, bueno, aprovecho lo primero para saludaros porque en el listado de asistentes ayer vimos la última actualización y, como decíamos, esto es uno de los eventos del año, ¿no? Pero, bueno, reconocía muchísimos nombres, muchas empresas, compañeros de profesión, de sector, muchos antiguos compañeros de trabajo y de empresa, con lo cual, pues, saludos absolutamente a todos. Sector industrial, sector evaluación, laboratorios, entidades, ENAC, que creo que también hay alguna representación por ahí presente, incluso de alguna otra administración. Con lo cual, bueno, yo creo que, como decía la jefa de servicio, la presencia de todos y las aportaciones de todos en la fase de debate y luego en las fases de consultas, pues, van a ser lo que verdaderamente le va a dar valor a toda esta guía. Bueno, vamos a compartir. Perfecto, ya debería estar viéndose. Como pequeñísima introducción y por continuar a lo que decía la jefa de servicio, nosotros, yo estoy hablando por parte del equipo de trabajo que ha desarrollado toda esta guía y ese equipo de trabajo, en la parte en la que Ingein o antes Lavacua, antes de que tuviéramos el cambio de empresa, formamos parte de todo esto, ha involucrado a mucha gente desde la parte de entidades privadas, pues, como decía la jefa de servicio, estuvimos Tecnalia, Lavacua, luego Tecnalia y Ingein. Ha habido el aporte de muchas personas, de departamentos de las tres empresas, con lo cual los créditos a todos ellos. Y la verdad es que desde 2019 hasta esta fecha, todo el flujo de trabajo y todo el desarrollo de esta asistencia técnica, la verdad, pues ha sido realmente provechoso, porque nosotros, digo, las tres entidades que formamos parte de esta asistencia técnica, desde 2019, con lo que hablo con conocimiento de causa, y todo el equipo, todo el trabajo previo y el equipo de trabajo, realmente hubo una aproximación totalmente fuera de ideas preconcebidas, de ideas dogmáticas, no había ninguna intención, ni de aplicar un exceso de principio de prudencia, ni todo lo contrario. En todos los debates, siempre hemos estado haciendo todos de abogado del diablo, unos frente a otros y otros frente a los unos, para que realmente todo este debate, pues, diera lugar a una guía que esperamos entre todos, pues, que haya sido suficientemente ecuánime y que en los criterios en los que se puede plantear una toma de decisiones concretas se plantea, y en los que no, se pone de manifiesto también aquellos ámbitos en los que es necesario consolidar más la información, investigar más, recopilar más información, y precisamente se deja la puerta abierta para que a futuras revisiones de guía, y en base a progreso técnico, y en base al incremento en el conocimiento que se va teniendo dentro de todo este ámbito, se vaya avanzando. La verdad, y antes de ponerme ya con la parte concreta, el ámbito de residuos siempre ha tenido, y lo comentamos ayer, ayer tuvimos una jornada, yo creo que hay alguien que tiene un micro abierto, ¿Ah, sí? Claro, que lo mandó Aurora, me mandé el patrallazo, te lo tienes que decir. A ver si desde la asistencia técnica pueden... Perfecto, gracias. Lo comentamos ayer, ayer tuvimos una jornada muy parecida, está un poquitín más extensa, de formación interna y de difusión del contenido de esta guía con todos los técnicos del gobierno vasco, que son los primeros usuarios de esta guía. Y una de las cosas que comentábamos, dentro de todo el ámbito de residuos, específicamente del área, lo que tiene que ver con caracterizaciones peligroso o no peligroso, es que siempre ha tenido y sigue teniendo una fuerte componente de una expresión que, bueno, a mí a veces me suena un poco petulante, un poco pretenciosa, que es el juicio de experto. Aquí expertos somos todos, pero experto no es nadie, porque siempre vamos a tener enfrente a alguien que sepa mucho más que nosotros de un residuo, de un proceso, de un ensayo analítico o de muchos, o de la interacción entre distintas sustancias. Con lo cual, aunque en muchos casos las caracterizaciones y en los años previos tenían casi una especie de estructura de caja negra, en muchísimos casos, y solo una o dos personas entendían a veces alguna caracterización, de lo que se trata es de abrir todo esto, de airear, de incorporar criterios, de incorporar la información que se va adquiriendo en todo este camino desde que entró en vigor el reglamento 1357 y todo el andar que estamos desarrollando entidades y administraciones. En ese sentido, la guía no es en absoluto un documento disruptivo, no sacude el esquema. Luego lo veremos, que tiene una fuerte coherencia con la guía del ministerio, la guía que se aprobó en abril del año pasado, pero aporta puntos de vista propios, luego los iremos comentando, y sobre todo, con bastante humildad, en mi opinión, deja claro aquellos ámbitos en los que es necesario aprender más y en los que es necesario evolucionar más. Así que, bueno, pues esperamos que con todo esto, en futuras revisiones, que las habrá, pues sigamos incorporando conocimiento y aportaciones de todos los sectores. Bien. Ahora no me deja pasar. Ah, sí. Bien, el enfoque de la ponencia que vamos a tener van a ser casi tres horas, haremos un pequeño descanso, entonces el primer bloque de la presentación, que van a ser aproximadamente unas dos horas, para que nos organicemos todos un poco los tiempos, va a ser toda la parte de introducción a la guía, revisión de todo el marco normativo, los conceptos del 13, del reglamento 1357, y los flujos de trabajo que el propio 1357, la guía de la comisión, la comunicación, nos plantean, y a partir de ahí, de lo que se ha ido desarrollando, pues el know-how de todos los que hacemos caracterizaciones, hay entidades de inspección, administraciones públicas, y luego nos vamos a ir centrando cada vez más en la propia guía, es decir, los puntos de partida que había, objetivos que persigue la guía, cuál es el flujo de trabajo y las particularidades, tanto de la aplicación de la guía, de los procedimientos de clasificación, y de cómo se trabaja dentro del territorio de la comunidad autónoma del País Vasco, y nos bajaremos ya cada vez más a nivel particular en las especificidades de esta guía. Después de este bloque, que lo que os digo, pues será una hora, 45, dos horas, para que nos hagamos una idea, haremos un breve descanso, y después ya pasaremos con el último bloque, que será como mucho una hora, con algunos de los casos especiales que de manera más particular se han tratado, en algunos casos con investigaciones propias, con análisis propios, promovidos por IOVE, por Gobierno Vasco, para enriquecer un poco ese conocimiento y para avanzar en la adopción de determinados criterios. Bien, pues sin más, entramos con esto, nos metemos con el bloque 1, introducción a la guía y marco normativo. Partiendo de la base, que aquí ahora mismo pues hay muchas entidades y muchos laboratorios, lo que decíamos, mucho juicio de experto y hay muchísima gente que sabe mucho de este ámbito, pero considerábamos igual que ayer en la jornada de formación interna que es importante tener una línea base de la que partamos todos de la misma manera. No pretendemos dar formación en normativa de residuos, pero sí que la base para toda esta ponencia, para la presentación de la guía y el propio marco de presentación de la guía, pues tengamos todos una visión común e incluso algunos de los asistentes que a lo mejor no trabajan tanto en el ámbito de residuos, como por ejemplo puede ser el ámbito de suelos u otros ámbitos colaterales, pues que tengamos todos una visión común. Bien, por poner un poco en contexto, ¿por qué caracterizar un residuo como peligroso o no peligroso? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué los técnicos del gobierno vasco, que son los primeros que van a empezar a aplicar esta guía y que ya están empezando a aplicar criterios, ¿por qué es necesario caracterizar un residuo como peligroso o no peligroso? Pues tenemos dos enfoques distintos. Uno de ellos es el que viene de la normativa, tanto la directiva de marco de residuos como la transposición a ordenamiento jurídico, que es la ley 22 del 2011, las obligaciones del gestor y del productor. Hay puesto solo gestor, pero en realidad es gestor y de productor de residuos en relación con la gestión, etiquetado, transporte, eliminación en vertedero cuando corresponda y eso engancha y conecta con la otra normativa, con el otro enfoque que es puramente la eliminación de residuos en vertedero. Todos ya conocemos el Real Decreto 646 que apareció el año pasado en un momento francamente complicado en plena pandemia y apenas hacía mes y medio que habíamos salido de un estado de alarma, estábamos todos aterrizando y fue un Real Decreto que, bueno, pues en determinadas cosas no introducía muchos cambios con respecto a la normativa previamente existente, el Real Decreto del 2001, el 1481, pero en las cosas en las que introducía cambios eran cambios verdaderamente importantes y verdaderamente medulares, tanto que todavía nos estamos adaptando y todavía hay administraciones, todavía hay vertederos que todavía están poco a poco introduciendo la exigencia y el cumplimiento de algunos de los requisitos de este Real Decreto, pero en este Real Decreto por primera vez frente a la normativa previa en eliminación de residuos en vertedero se hablaba también de las características de peligrosidad de un residuo, con lo cual o bien por un lado o bien por otro tenemos que enfocar y tenemos que plantear la caracterización de la peligrosidad de un residuo. Es una de las cosas que decía la jefa de servicio, Maribel, que en esta guía lo que se ha hecho durante todo este periodo entre 2019 y 2021 hasta que se ha publicado es, entre otras cosas, adaptar para tener coherencia interna entre los documentos normativos porque desde cualquiera de los dos enfoques al final los actores son los mismos. Tenemos una administración, tenemos unos productores de residuos, tenemos unos gestores de residuos y tenemos unas entidades de control, unos laboratorios que dan apoyo a todo el sistema. no tiene sentido o no tendría sentido que hubiera criterios distintos para el muestreo, la caracterización, la evaluación, según nos aproximáramos por un enfoque normativo u otro. Entonces, eso también en las fases más de afino de la guía porque desde que se recibieron comentarios del ministerio en 2020, aunque el grueso de la guía ya estaba redactado prácticamente capítulo por capítulo y apartado por apartado, se ha ido revisando y afinando en base a todos los debates pues es un poco uno de los objetivos que se han buscado, la coherencia entre esos dos enfoques. Entonces, volviendo a los enfoques normativos, la ley 22 del 2011 que es nuestra normativa marco en residuos nos dice el productor o poseedor inicial de los residuos para facilitar la gestión de los residuos está obligado a aportar información suficiente y necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. Esto afecta y condiciona las actividades de transporte, recogida, valorización o eliminación, es decir, todo el sistema de gestión de residuos y eso que en primera instancia aplica a los productores o gestores, evidentemente por detrás está la administración dando soporte a todo el esquema y a toda la estrategia de gestión de residuos en cada uno de los territorios de los que la administración es competente. En el ámbito de en el ámbito del Real Decreto 646 del 2020 o sea, por volver a no pasar en el mes de julio y aquí en dos frases porque básicamente aparecían solo dos frases en el anexo 2 en el procedimiento de admisión de residuos a vertederos nos hablaba del contenido de las caracterizaciones básicas de nivel 1 y por primera vez con respecto a lo que en la orden AAA661 del 2013 nos decía que era una caracterización básica que básicamente era ensayo y exhibiación y determinados parámetros que estaban fijados por la propia orden ahora ya metemos otro ámbito distinto que es el de la caracterización de las características de peligrosidad para residuos con código espejo o también para los absoluto peligrosos porque en el caso de residuos peligrosos hay que aportar las características de peligrosidad con lo cual vamos a tener que caracterizarlo de todas las cosas entonces en cualquiera de estos dos ámbitos tenemos que evaluar las características de peligrosidad salvo leer absolutos no peligrosos es decir volviendo al inicio ¿por qué caracterizar un residuo como peligroso o no peligroso? pues porque la clasificación de un residuo conlleva una serie de obligaciones legales en cuanto a etiquetado envasado mezcla almacenamiento y transporte y la asignación de esa condición de peligroso o no peligroso es un requisito imprescindible para a partir de ahí establecer las prácticas de gestión y cuando aplique el depósito final en vertedero esto implica que por un lado todas estas pautas y prácticas de gestión etiquetado transporte o eliminación cuando proceda deben ir orientadas a minimizar el impacto ambiental y para la salud de las personas de cada una de estas actividades de cada una de estas fases por las que pasa la vida un residuo pero también hay que tener claro que todas estas actividades gestión transporte eliminación tienen un impacto económico considerable y operativo considerable en las actividades en los productores de los residuos es decir no se trata de sobreclasificar los residuos y de aplicar permanentemente el principio de prudencia y en caso deuda siempre residuo peligroso o ¿por qué? porque lo primero a nivel de a escala industrial la escala de productores de residuos y si nos circunscribimos a un territorio específico aquí estamos hablando de la comunidad autónoma del País Vasco no se trata de aplicar un principio de prudencia tal que haya tanto residuo peligroso que genere unas desventajas competitivas con respecto a otras actividades industriales fuera de este territorio ahí tenemos que buscar una coherencia en la aplicación de criterios y una coordinación institucional entre los distintos territorios pero es que aparte y como decíamos por detrás de todo esto está la propia administración que establece sus propias pautas su propio plan gestor de gestión de residuos y su propia estrategia en la gestión de residuos dentro de su territorio si lo llevamos al absurdo al razonamiento por el absurdo que muchas veces es muy tramposo pero si todos los residuos los clasificamos como peligrosos lo que nos encontramos es que no hay capacidad en plantas de tratamiento gestión o depósitos de eliminación para todos los residuos peligrosos que se podrían estar generando con lo cual tampoco podemos caer en la tentación de sobreclasificar entonces ni desde el punto de vista de la propia estrategia que sería insostenible para la administración sobreclasificar residuos ni desde el punto de vista por supuesto de los propios productores de residuos ni desde todos los distintos actores que formamos parte de esta película podemos caer ni en la discrecionalidad ni en abusar de ese juicio de experto para que en función de los criterios que pueda aplicar cada uno se pueda enfocar una caracterización de dos o tres maneras distintas que eso en algunos casos sucede por poner un poco el foco en el marco normativo lo que decíamos para ordenar y conectar todas las piezas la verdad aquí nos vamos a centrar solo en los principales documentos normativos que son directiva marco reglamento 1357 y lo que le cuelga pero en el ámbito específico de la evaluación de las características de peligrosidad de los residuos si lo vemos como un simple listado de documentos normativos nos vamos a perder incluso aunque no lo veamos así muchas veces nos perdemos hay muchos casos en los que la normativa es profusa y extensa y muchos otros en los que para cuatro artículos que tienes son oro puro lo comentábamos ayer en la propia decisión 955 de la lista europea de residuos pues tiene cuatro artículos y medio y a veces te clarifica mucho más las cosas que muchos otros documentos pero bueno el marco global nos lo define la directiva marco la directiva 2008 barra 98 que está traspuesta a ordenamiento jurídico español por medio de la ley 22 del 2011 ya sabemos que hay un borrador de proyecto de ley por ahí circulando pero todavía está en fase de revisión y de alegaciones hoy por hoy lo que tenemos es lo que hay el anexo 3 de la directiva marco de residuos fue modificado y como decía Maribel la jefe de servicio con cierta alevosía con cierta sorpresa el mismo día se aprobaron dos documentos normativos el reglamento 1357 del 2014 y la decisión 2014 barra 955 el reglamento 1357 que es del que va y del que cuelga toda esta guía y los criterios de aplicación es el que modificaba o sustituía mejor dicho el anexo 3 de la directiva marco y establece las nuevas o los nuevos enfoques para las características de peligrosidad los códigos HP1 HP15 que son los que definen la peligrosidad de un residuo y también y están interconectados se aprobó en el mismo momento la decisión 2014 barra 955 que es la revisión la nueva lista europea de residuos con todo esto teníamos el marco básico para la clasificación y caracterización de residuos en el año 2017 se aprobó un nuevo reglamento que es una modificación del 1357 con lo cual se incorpora a lo que sería el anexo 3 de la propia directiva marco de residuos estableciendo nuevos criterios para la valoración o para el establecimiento de la característica HP14 la ecotoxicidad y como veremos luego el propio reglamento 997 habla de tenemos que incentivar a los estados miembros para que se fomente el mayor intercambio de información porque sigue habiendo cosas que no están del todo claras o que sigue habiendo resultados contradictorios en torno a la determinación de esta característica luego lo veremos en detalle porque la guía lo trata con especial atención para completar el marco del núcleo de lo que utilizamos como documentos normativos para estas caracterizaciones clasificaciones de residuos tenemos el reglamento COP el reglamento 1021 de 2019 que es el nuevo reglamento COP pero en realidad viene modificando y viene heredando toda la trayectoria desde la aprobación del reglamento 850 barra 2004 que fue el primer reglamento sobre compuestos orgánicos persistentes como parte de la ratificación del convenio de esto y para terminar y lo dejamos intencionalmente un poquito descolgado al final de la diapo toda la normativa relacionada con clasificación etiquetado y envasado de sustancias y peruanas porque esta normativa que aunque en su propia concepción dejaba claro que no aplicaba al ámbito de residuos luego vimos que sí se iba a tener en cuenta a la hora de valorar la peligrosidad asociada a las sustancias que forman parte de la composición de cada residuo lo veremos luego con detalle entonces por desgranar un poquito cómo están conectados todos estos documentos la propia directiva de marco de residuos nos dice qué es un residuo peligroso un residuo peligroso es uno que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo 3 ese anexo 3 es el que fue modificado por el reglamento 1357 del 2014 el núcleo de todo esto que estamos viendo hoy seguimos con lo que nos dice la directiva de marco de residuos nos dice vale un residuo peligroso es el que contiene una o varias de las características HP1 HP15 del actual anexo 3 que es el 1357 pero también nos dice la lista de residuos será vinculante para la determinación de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos en su momento cuando se aprobó la directiva de marco teníamos una lista de Europa de residuos definida en una decisión que fue modificada por la que actualmente está en vigor la decisión 2014 barra 955 que es la nueva lista europea de residuos entonces la primera aproximación para clasificar un residuo es sin duda la aplicación de la lista la lista está dividida en 20 capítulos de esos 20 capítulos la propia decisión 955 nos da el manual de instrucciones de esa lista nos dice que para asignar un código LER que un código LER siempre está definido por tres pares de cifras nos iremos a asignar lo primero empezando por los capítulos 1 a 12 y 17 a 20 excluyendo ahí el cuadro de texto se nos quedó un poquitín pequeño y es excluyendo los códigos acabados en 99 que es el último criterio que lo veremos abajo de todo este diagrama de flujo entonces empezamos a ir o intentando asignar un código LER por cualquiera de los capítulos 1 a 12 o 17 a 20 excluyendo los códigos acabados en 99 si no encontramos una actividad que defina un proceso generador de residuo en uno de estos capítulos nos vamos a los capítulos 13 a 15 los capítulos 13 a 15 son capítulo 13 residuos de aceites y combustibles capítulo 14 lo digo muy resumidamente residuos de disolventes refrigerantes y propelentes orgánicos capítulo 15 residuos de envases absorbentes trapos materiales de filtración etcétera ¿por qué estos capítulos se deben utilizar en segunda instancia? pues porque hay residuos que podrían tener una asignación bastante clara en alguno de estos en capítulos 13 14 o 15 pero que también encajan en uno de los capítulos previos uno a 12 o 17 a 20 y es mejor clasificarlo en aquellos procesos productivos o generadores de residuos que definan mejor aquel proceso que ha generado un residuo no olvidemos que la principal información que estamos utilizando para asignar un código LER es la información del proceso generador de la actividad una actividad ya sea industrial doméstica la que sea con lo cual cuanta más información nos aporte el propio código LER mucho mejor y mucho más específica será la información asociada a ese código en tercer nivel asignaríamos algún código del capítulo 16 residuos no especificados en otros capítulos es una miscelánea y en última instancia los códigos 99 que hay en algunos de los capítulos de los primeros del 1 al 12 del 17 que no todos los capítulos ni subcapítulos tienen código 99 y siempre es el código habitar hasta el punto que en muchos casos hay administraciones que rechazan clasificaciones con código 99 o hay que justificar la sobremanera porque como decimos el propio código LER nos da información del proceso generador si utilizamos un 99 puede acabar siendo un coladero en el que entren todo tipo de residuos y solo por la mera lectura de un código LER y de hecho el código LER 99 no es peligroso porque no tiene el asterisco con lo cual ya estamos perdiendo mucha información en los casos en los que no sabemos con lo cual siempre hay que intentar por todos los medios asignar códigos en cualquiera de los capítulos que hayamos la clasificación o la asignación de un código LER debe ser coherente a nivel de código LER pero también a nivel de capítulo y subcapítulo ayer comentábamos un caso a modo de ejemplo si tenemos residuos que se obtienen en el desmantelamiento de naves industriales de oficinas por mucho que parezca un residuo asimilable a municipal si realmente son residuos que vienen de la construcción son residuos de construcción o demolición en este caso demolición o desmantelamiento no podemos asignarle un código LER del capítulo 20 por mucho que puedan ser residuos asimilables a urbanos un trozo una silla un tapizado un cable un flexo eso ya no son residuos municipales porque no se han generado en el desarrollo normal de una actividad o una oficina sino que vienen de la deconstrucción de la demolición y del desmantelamiento de una actividad con lo cual lo que decíamos por mucho que a veces es muy tentador utilizar un código LER determinado porque solo si cerramos el foco parece que nos define muy bien un residuo tiene que ser coherente también con capítulo y su capítulo de la lista si empezamos a asignar códigos LER nos encontramos tres escenarios posibles dentro de la lista europea un primer caso que es el que facilita muchas cosas es el código LER absoluto no peligroso por ejemplo el 070213 residuos de plástico hay otros códigos LER que son códigos LER absolutos no peligrosos no hay confusión posible y por la propia definición del proceso generador de ese residuo están definidos directamente como residuos peligrosos 060702 con el asterispo son los que son peligrosos carbón activo para la producción en procesos de producción de cloro ahora bien donde tenemos las zonas grises donde no es binario la clasificación de un residuo es cuando nos encontramos códigos ESPEG como este ejemplo que tenemos aquí 0701111 peligroso y 070112 uno de los típicos es el 191212 o 191211 residuos del tratamiento físico mecánico de plantas de tratamiento de residuos con sustancias peligrosas o sin sustancias peligrosas es uno de los casos bastante habituales y con el que muchos de nosotros nos hemos encontrado o este ejemplo lo del tratamiento in situ de fluentes que contienen sustancias peligrosas o lo del tratamiento in situ de fluentes distintos de los especificados en el código 07011 que es lo que pasa que cuando nos encontramos procesos generadores de residuos que solo por la información que tenemos del proceso le podríamos asignar uno u otro código un código LER peligroso o no peligroso es decir códigos espejo nos encontramos con que pues estamos en un punto en el que tenemos que profundizar más nos vamos a lo que nos dice la normativa y lo que decíamos de los poquitos párrafos que tiene aparte de la propia lista la decisión 955 nos aclara bastantes cosas nos dice que solo se justifica la inclusión de un residuo en la lista armonizada si el residuo contiene sustancias peligrosas que le confieren una o varias de las características de peligrosidad HP1 a HP8 y o HP10 a HP15 especificadas en el anexo 3 hoy por hoy es el reglamento 357 la HP9 queda fuera porque son los residuos infecciosos que tienen asignación directa en base a normativa de tratamiento de residuos hospitalarios y en materia de sanidad vaya también nos dice que las características de peligrosidad pueden evaluarse basándose en la concentración de sustancias presentes en el residuo en base a los ensayos conforme al reglamento 440 barra 2008 ese reglamento establecía los ensayos normalizados y de referencia relacionados con la normativa de sustancias ahí empezamos a imbricar aquí la normativa de sustancias y preparados con la normativa de residuos adicionalmente tenemos un criterio más no es solo código leer no es solo composición y características de peligrosidad sino que también por tener más coherencia interna la propia decisión 955 nos dice un residuo será peligroso también si contiene diosinas y furanos PCBs y cualquiera de los demás COPs de los que antes estaban en el reglamento 850-2004 hoy por hoy el reglamento 2019 barra 1021 que lo que antes en el 850 barra 2004 era la docena sucia pues hoy ya no es una docena ya nos han quitado el mote pero tenemos pues una serie de compuestos que son los que tenemos aquí tanto por clasificarlos en grupos mayoritarios está todo el grupo de pesticidas plagicidas herbicidas productos fitosanitarios determinados productos fitosanitarios piro retardantes y aditivos para el tratamiento o bien en acabado de plásticos piro retardantes o productos textiles por ejemplo moquetas tapizados etcétera etcétera o bien subproductos no deseados de la combustión por ejemplo diosinas y furanos y por último PCBs ya sabemos que su utilización igual que todos estos está totalmente prohibida pero hoy por hoy nos seguimos encontrando en la característica de muchos de los residuos industriales PCBs dentro de los aceites dieléctricos no siempre y desde luego cada vez menos en concentraciones superiores a las que dice el reglamento pero siguen apareciendo por ahí con lo cual es un problema que va a seguir estando ahí durante mucho tiempo entonces si retrocedemos hacia atrás nos vamos a la lista europea de residuos por evaluación de la información que tenemos del proceso generador del residuo nos vamos a la asignación del código leer el código leer es un absoluto no peligroso si pues tenemos un residuo no peligroso clasificación directa si no es un residuo o un código leer absoluto no peligroso es un absoluto peligroso con asterisco sin confusión sin código espejo es un residuo peligroso en cualquiera de estos dos puntos en principio no haría falta evaluaciones adicionales salvo que de manera motivada la administración pueda en un momento determinado promover caracterizaciones adicionales por el motivo que sea porque el proceso no está tan claro porque la asignación no está tan clara porque hay sospechas de ahí la administración en el ejercicio de sus competencias puede actuar y puede solicitar siempre motivadamente ahora bien si tenemos códigos espejo ahí es donde ya entramos en la fase de evaluación no nos vale con la información previa del proceso generador del residuo sino que tenemos que profundizar más y como evaluamos las características de peligroso de un residuo como discernimos entre un código espejo peligroso no peligroso aplicando los criterios establecidos en el anexo 3 que hoy por hoy es el reglamento 1357 ahora bien dejando claro un criterio que tenemos en la decisión 955 y que lo leemos más adelante que vuelve a aparecer por ejemplo en el reglamento 997 sobre HP 14 si una característica de peligrosidad ha sido evaluada por medio de un ensayo o aplicando la concentración de sustancias peligrosas y aplicando los procedimientos de cálculo establecidos en el 1357 prevalecerán los resultados del ensayo ensayos de efecto hablamos de un ensayo de toxicidad un ensayo de inflamabilidad etcétera esto que parece una decisión muy clara y una aplicación muy clara de criterio a veces nos encontramos con que hay ciertas sombras en las que la propia guía y el gobierno se posiciona diciendo tenemos que averiguar más tenemos que informarnos más tenemos que recopilar más información para acabar teniendo una decisión más en firma pero bueno de todo esto hablaremos más adelante pero bueno en principio lo que es el criterio base que tenemos en normativa europea es si tenemos ensayos de efecto y tenemos aplicación de cálculos en base a concentración en base a contenido en sustancias prevalece lo que nos digan los ensayos de efecto el anexo 3 lo que decíamos está sustituido por el 357 en el 357 ¿qué códigos HP nos establece? si los clasificamos por los distintos efectos o peligros que implican estos códigos HP los podemos clasificar en peligros físicos explosividad comburencia inflamabilidad o el HP 15 que es ese código HP extraño para el que muchas veces no tenemos mucho criterio para asignar que es el de los residuos que pueden presentar una de las características de peligrosidad mencionadas HP 1, HP 14 que el residuo original no presentaba directamente como peligro para el medio ambiente el HP 14 ecotoxicidad y peligros para la salud humana el resto HP 4 y HP 8 están conectados irritación cutánea corrosividad HP 5 toxicidad específica este también es dual toxicidad específica en determinados órganos o toxicidad por aspiración HP 6 toxicidad aguda HP 7 carcinogenicidad HP 8 ya lo hemos dicho junto con el HP 4 que son conectados HP 9 residuos infecciosos el que hemos dicho que se asigna directamente en base a criterios de normativa de sanidad HP 10 toxicidad para la reproducción HP 11 mutagénicos HP 12 liberación de gases con toxicidad aguda y HP 13 residuos sensibilizantes en resumen y con todo esto podemos clasificar un residuo según dos aproximaciones distintas una su origen o proceso generador es decir desde un punto de vista meramente contemplativo por decirlo de alguna manera es decir desde un punto de vista teórico a partir de la información que tenemos de los procesos generadores de ese residuo las soluciones claras a este problema son la señalación de códigos leer absoluto no peligroso o leer absoluto peligroso en esos casos salvo para el ámbito de ambición a vertedero que luego lo tocaremos no es necesario hacer caracterizaciones adicionales o salvo que decía como decíamos antes salvo que la administración de manera motivada requiera alguna caracterización o investigación adicional pero en principio y como caso general como línea base códigos leer absoluto peligroso no peligroso ya tenemos el residuo clasificado a partir de su composición efectos en casos de residuos leer con código espejo o dentro del ámbito de admisión a vertedero si tenemos un leer absoluto peligroso para determinar las características de peligrosidad esto está establecido en el anexo 2 del Real Decreto 646 del 2020 tendremos que evaluar si un residuo tiene los códigos cualquiera de las características de peligrosidad HP1 o HP15 en base a composición aplicando los umbrales y cálculos de ese PAC que es el reglamento 1357 y el reglamento 997 para el HP14 o la concentración de los compuestos orgánicos persistentes definidos en el reglamento COP en el reglamento 1021 de 2019 o bien podemos evaluar mediante efectos mediante ensayos directos luego los comentaremos inflamabilidad ecotoxicidad etcétera bien ¿y qué pasa con el reglamento CLP? porque lo teníamos abajo del todo en el cuadro de normativa pues a ver la normativa CLP excluía de su ámbito de aplicación directamente los residuos pero es la directiva marco de residuos la que en uno de sus considerandos nos dice ojo que la clasificación de los residuos a falta de información adicional que no la hay se está tirando y con buen criterio de toda la información y bases de datos toxicológicas generadas a partir de la aplicación del reglamento CLP y la normativa de sustancias y preparados la aplicación de la clasificación de residuos como peligrosos debe basarse entre otros fundamentos en la normativa comunitaria sobre productos químicos en particular la relativa a la clasificación de preparados como peligrosos incluidos los valores límite de concentración utilizados a tal efecto esa parte de incluidos los valores límite bueno ahí tenemos unos valores límite nuevos que son los del reglamento 1357 lo de nuevos es un decir pero esto acaba de terca es decir que diciembre del 2014 pues en muchas veces en marco normativo es peor que las eras geológicas y esto para nosotros es anteayer con lo cual lo que son los valores límite de aplicación son los que tenemos definidos en el 1357 y en el 997 para la característica entonces con esto ya volvemos al cuadro de normativa y lo que tenemos es lo que teníamos al principio pero un poquito mejor conectado la directiva marco de residuos de ahí le cuelga que son su anexo 3 de facto el reglamento 1357 y el 997 son 997 HP 14 1357 el resto de los códigos HP más la propia lista europea de residuos y el reglamento 1021 sobre COPS con todo eso que no es poco tenemos los mimbres para poder empezar a hacer clasificaciones de residuos como peligroso o no peligroso y con todo esto y evidentemente desde que se aprobó el reglamento 1357 hay documentos que han ido apareciendo desde que el gobierno vasco se puso a trabajar sobre la guía pues es lo que nos ha llevado pues a este ámbito hasta este punto que es la presentación de la propia guía como se comentaba al principio y es lo único que hablar del trabajo que nosotros hablo un poco más en primera persona pero la asistencia técnica que primero Lavacua y Tecnalia y luego Ingein y Tecnalia hemos estado desarrollando arrancó en el año 2019 pero para entonces el propio gobierno vasco y OVE habían llevaban años trabajando en esto con los primeros borradores de su propia guía con aportación de conocimiento de otras entidades de otros laboratorios y llegó el momento de darle un fuerte avance la primera fase de la guía dentro del marco de esta asistencia técnica estaba elaborada pues a finales de 2019 primeros de 2020 pero se hizo se remitió ese primer borrador al ministerio para lo que decíamos establecer una coherencia entre los dos organismos administrativos luego lo vamos a ver y el último los últimos 12 meses prácticamente los últimos 16 meses han sido pues afino y debate capítulo a capítulo y ámbito a ámbito entonces eso es lo que nos lleva a esta guía tal y como la tenemos los puntos de partida que teníamos para esta para esta asistencia técnica y para elaborar la guía y los propios objetivos que el propio gobierno vasco tenía para elaborarla lo primero en el ejercicio de sus competencias el principio de autosuficiencia y de proximidad por parte de la administración en su propio plan de gestión de residuos está recién aprobado creo el plan para el periodo 2020-2030 dentro de la aplicación de este plan la clasificación de residuos como peligrosos o no peligrosos es una piedra angular dentro de toda la estrategia de clasificación de residuos entre otras cosas por lo que decíamos porque el propio sistema tiene un dimensionamiento determinado el propio sistema de producción transporte gestión eliminación entonces dentro de todo esto es vital que los criterios para clasificación de residuos se apliquen de manera armonizada y de manera objetiva del marco normativo y de su complejidad pues ya hemos hablado no solo por el marco normativo sino por los propios criterios de aplicación y es lo que decíamos ese juicio de experto que bueno pues evidentemente hay mucho criterio técnico que se aplica caso por caso es decir no podemos aplicar como en otros ámbitos medioambientales muchos de los que estamos aquí como entidades de control hay otros campos en los que puede ser más o menos complejo o más o menos técnico llegar a un punto determinado un valor determinado pero una vez que tenemos unos valores la aplicación es binaria en este caso estamos constantemente jugando si se me permite a una especie de juego de las hipótesis estamos jugando a llegar a conjeturas lo más robustas y lo más soledas posibles para poder continuar en el progreso de una caracterización de un residuo con lo cual teniendo en cuenta luego lo vamos a comentar que en el ámbito de la comunidad del país vasco quienes clasifican los residuos son los técnicos del gobierno vasco era importante que en la administración trabajara de una manera armonizada objetivada y motivada por eso las primeras necesidades para elaborar esta guía eran el aportar un procedimiento de caracterización de definición de estrategias de caracterización y de evaluación de los resultados para los propios técnicos del gobierno vasco los criterios de aplicación siguiendo con esa complejidad no siempre son claros e inequívocos no son binarios no está tan claro que si tenemos A vamos a B y si tenemos C vamos a D en absoluto en muchos casos es todo lo contrario y hay que estar regando muchas vueltas y hay que de hecho muchísimo debate técnico en muchísimas de las caracterizaciones con lo cual en los casos en los que se puede adoptar una toma de decisiones clara la propia guía se moja y en los que se considera que hace falta llegar a más información o conseguir más información para poder llegar a una toma de decisiones más adelante también se plantea comentar ¿qué es lo que había también y lo que sigue habiendo en País Vasco? pues una realidad industrial muy específica muy concreta con mucha industria relacionada con metal muchas terras contaminadas con hidrocarburos determinados residuos con código espejo tenían una elevada incidencia en el ámbito territorial de la comunidad autónoma del País Vasco y en esos es en los que estadísticamente había que prestar más atención no solo porque generan más casos sino porque lo que no puede ser es que en muchos casos de código espejo de un determinado tipo de residuo pues distintos técnicos aplicaran criterios distintos con toda su voluntad y con todo su buen criterio técnico pero que se aplicaran criterios distintos o enfoques de aproximación distintos también nos encontrábamos que había una enorme variabilidad en la oferta de parámetros y ensayos y laboratorios para algunos tipos de ensayos pero para otros no tanto y todo eso también había que ponerlo un poco en el mapa el reglamento 440 nos ha hablado un montón de ensayos que no siempre están disponibles a veces lo que están disponibles son ensayos basados en pero que no son exactamente las normas o los procedimientos que aparecen en el 440 y había que ver cuál era la realidad es decir si la administración requiere la realización de determinados ensayos porque están en un reglamento de la Unión Europea pero realmente esos ensayos no están disponibles o no son viables en términos de plazos de tiempos o incluso de costes directos para el propio interesado el propio productor pues había que poner un punto de no voy a decir de racionalidad pero sí de bajar al terreno la realidad de todo esto con lo cual la necesidad de tener una línea base común y sobre todo una base para que las actuaciones fueran objetivadas y proporcionadas y motivadas para todos los técnicos del gobierno vasco de la misma manera y aquí tiro de corporativismo pero cualquiera de las entidades de vigilancia o laboratorios trabajamos en base a procedimientos para que y esa es la base de cualquier sistema de gestión y de garantía de la calidad que en los casos en los que haya que aplicar criterio ese criterio sea siempre el mismo para que todos se trabajen de la misma manera ¿qué objetivos plantea la guía entonces? pues lo primero sistematizar la forma en la que se define la estrategia de caracterización de un residuo no olvidemos que el primer destinatario de esta guía son los propios técnicos del gobierno vasco armonizar y objetivar los criterios de clasificación no solo la estrategia en sí la aproximación desde el punto cero a una caracterización de residuo sino que una vez que se van obteniendo resultados armonizar y objetivar los criterios por los que en base a esos resultados analíticos en base a esos ensayos se asigna uno a uno los códigos HP o no se asignan a un residuo dentro del territorio establecer también una sistemática o flujo de trabajo adecuados para que la clasificación sea objetiva proporcionada y eficaz que dos técnicos distintos del gobierno vasco actúen de la misma manera y como luego veremos en otro ámbito normativo el de las admisiones a vertedero las entidades de inspección trabajemos también con los criterios armonizados con los que la propia administración trabaja en el ejercicio de sus competencias luego veremos estos dos caminos duales que implica cada uno y en qué casos la guía la van a utilizar los técnicos del gobierno vasco y en qué casos la guía la vamos a utilizar las entidades de inspección adaptar la aplicación del reglamento 1357 a las particularidades del tejido industrial y de los residuos que generan que se generan con mayor incidencia lo que ya hemos comentado y estos dos últimos apartados serán fundamentales para los propios técnicos del gobierno vasco aportarles todo un backup de elementos técnicos jurídicos normativos en los que apoyarse para determinar la clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso es decir que esa clasificación motivada y proporcionada esté basada en elementos técnicos y jurídicos en referencias legales en conexiones entre documentos normativos en criterios que estén basados también en referencias bibliográficas adecuadas muchas veces la propia redacción de los requerimientos o de los expedientes de clasificación llevaba más tiempo que la toma de decisiones sobre la propia clasificación bueno pues esta guía lo que hace es aportar los elementos de respaldo para toda esa toma de decisiones para que los propios técnicos puedan aplicar y referenciar lo que está contenido en esta guía y las propias referencias bibliográficas y adicionalmente y esto forma parte de la asistencia técnica y se ha hecho ya la primera entrega de una herramienta de cálculo en base Excel que facilite a los propios técnicos del gobierno vasco la realización de los cálculos al final como decía un antiguo compañero de departamento que yo creo que está ayer le vi entre el listado de asistentes esto no es física cuántica pero es tedioso y es laborioso entonces cuanto más facilitemos todos estos cálculos y todas estas etapas mucho mejor para todos y mucho más podemos dedicar la concentración y el tiempo a lo que verdaderamente importa entonces esta herramienta también se ha elaborado sigue todavía en fase de pulimento porque de hecho ayer en los casos prácticos encontramos algún punto que había que afinar pero bueno la primera versión preliminar ya está ya está en fase operativa como segundo nivel de los objetivos de guía pero porque apareció en el ínter y en el que se estaban reactando las primeras versiones se trata también de mantener la cohesión con otros territorios y comunidades autónomas al fin y al cabo cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias establece sus criterios pero estamos en un mercado global y estamos en un ámbito estatal en el que tiene que haber una coordinación y una coherencia institucional y técnica no puede ser que un residuo o dos residuos idénticos se clasifiquen como peligroso o como no peligroso dependiendo de los criterios que aplica cada administración en una comunidad autónoma determinada también por otra cuestión en el País Vasco por ejemplo no hay vertederos de residuos peligrosos con lo cual ya estamos hablando que la propia clasificación de residuos como peligrosos implica necesariamente la coordinación con otros territorios y con otras comunidades autónomas con lo cual tenemos que aplicar unos criterios que entre sí sean coherentes por eso os decía que la guía que hoy se presenta no es disruptiva y no choca con ningún criterio de los que establece la propia guía del ministerio que se aprobó en abril del año pasado en una primera fase un primer borrador de la guía del gobierno vasco se trasladó al ministerio se aportaron comentarios por parte del ministerio pero el propio ministerio incorporó a su guía algunos de los criterios que en esa fase de debate entre gobierno vasco y ministerio de medio ambiente se establecieron de hecho uno de los anexos de esta propia guía del gobierno vasco que es el estudio inflamabilidad en tierras está directamente mencionado no como nota al pie sino en el cuerpo de la propia guía en el capítulo de determinación de la característica HP3 de inflamabilidad ha habido muchos criterios que se han cohesionado y se han coordinado entre las dos guías para que en determinados casos cada una tiene sus particularidades luego hablaremos de alguno de ellos pero realmente lo que os digo aquí nadie quería ni reinventar la rueda ni transformar ni sacudir el ámbito de caracterización de residuos yo creo que en ese sentido la verdad ha quedado algo bastante bastante razonable tanto desde el punto de vista de la administración desde el punto de vista de las propias entidades y laboratorios como desde el punto de vista de los propios productores de residuos bien la estructura de la guía sin meternos en un índice detallado porque todos ya tenéis la guía ya seguro que la habéis descargado pero tras una primera parte de introducción marco normativo y procedimiento general de clasificación de residuos el que emana del 1357 y también de la propia aparece en la propia guía de clasificación de residuos del ministerio nos vamos ya a casos específicos residuos con metales residuos con hidrocarburos tierras y piedras con sustancias peligrosas los ensayos de inflamabilidad en tierras con hidrocarburos es decir ensayos investigaciones y evaluaciones y debate técnico que ha habido en el contexto de la generación de esta guía trasladando tanto lo que a nivel de normativa y a nivel del conocimiento que hay hasta ahora no termina de cuadrar o no termina de responder todas las dudas de una manera concreta e inequívoca y también adaptándola a la realidad del territorio del país vasco en cuanto a residuos mayoritarios que se generan por su tejido industrial y por su actividad se establecen también y esto yo creo que es de especial interés para muchísimos de los asistentes a esta ponencia los requisitos para las tomas de muestras caracterizaciones y ensayos hay requisitos que aplican a las propias entidades que van a realizar los muestreos laboratorios de ensayo los criterios para valoración criterios para o requisitos para los propios informes de ensayo contenido de los informes de ensayo criterios para la determinación o la consideración de la incertidumbre en la valoración de resultados de todo esto vamos a hablar porque son aspectos que muchas veces como dicen el diablo están los detalles pues los detalles son los que nos marcan muchas veces la diferencia entre unos resultados u otros se aportan también en anexos una serie de utilidades documentales y herramientas administrativas esta parte ya sí que es más de consumo interno para los técnicos del gobierno vasco y se les dota de herramientas como decíamos ayer como una suite como los paquetes de software de herramientas y utilidades para facilitar su trabajo un protocolo general de aplicación o de actuación modelos de requerimientos de información inicial requerimientos de información adicional todo esto es público quiere decir que por mucho que se diga que es de consumo interno son anexos que son públicos y está en la propia guía con lo cual todo el mundo va a ver los modelos de documentación que se van a generar modelos de resolución de clasificación de desclasificación y algún ejemplo aplicado y por último se menciona y hay un anexo dedicado a una pequeña descripción de la propia herramienta de cálculo pero la herramienta de cálculo en sí lo que decíamos que es así que es de uso interno por parte de los técnicos del gobierno vasco entramos ya en particularidades y esto sí que es un punto medular tanto de la estrategia de clasificación de residuos por parte del gobierno vasco las particularidades en las que nos movemos todos los que trabajamos en este ámbito entidades laboratorios por supuesto los productores de residuos pero la propia administración con la toma de decisiones a diferencia de otros territorios la comunidad autónoma es la que realiza la clasificación del residuo en otras comunidades autónomas las entidades de inspección aplicadas para clasificación de residuos somos los que hacemos los informes completos de caracterización pero en el país vasco son los técnicos del gobierno vasco los que elaboran la estrategia de clasificación del residuo identifican qué ensayos y qué parámetros hay que analizar y una vez que se han realizado las tomas de muestras y análisis son los que evalúan a partir de los resultados la asignación o no asignación de los códigos HP bajo este esquema de trabajo las entidades colaboradoras o las entidades de inspección no realizan dos etapas que para los que estamos acreditados bajo 17-20 son claves bajo el desarrollo de actividades que forman parte de la norma 17-20 la propia estrategia de caracterización o la propia estrategia de inspección perdonad tenéis el audio apagado si podéis encender por favor creo que se había apagado el audio ya nos podéis confirmar que funciona si todo perfecto adelante no sé en qué punto se ha cortado porque esta diapo bueno rebobino un poco en el ámbito de las caracterizaciones de residuos lo que decíamos que para las entidades de inspección nos resultaba anómalo o atípico o no usual con respecto a otros territorios era que no solo no había declaración de conformidad porque la declaración de conformidad o la determinación son residuos peligrosos o no peligrosos la llevan a cabo aquí los técnicos del gobierno vasco y eso bueno no impacta con la norma 17-20 porque la versión del 2012 ya permite que los informes de inspección acreditada no tienen por qué contener declaración de conformidad con lo cual hasta ahí sin problemas lo que nos resultaba más difícil o no entendíamos cuál podía ser el encaje con la propia norma es que la propia estrategia de caracterización en este caso en los casos de caracterizaciones de peligrosidad la propia definición de qué parámetros hay que analizar o qué ensayos hay que realizar nos viniera dada no hay ningún problema porque evidentemente la administración manda y es la que ejerce sus competencias pero teníamos dudas y estas dudas las estuvimos comentando en toda la fase de desarrollo de la guía y antes incluso de esta fase bueno pues entre muchas entidades lo comentábamos y no sabemos muy bien cómo atacar esto y el ataque o el enfoque digamos era que emitíamos informes sin marca ENAC porque no estábamos convencidos de si podíamos poner marca ENAC o no en una actividad que formalmente no era del todo una inspección dentro de lo que establece la norma 1720 bajo este prisma la propia dirección de calidad ambiental del gobierno vasco formuló una consulta directa al departamento de medio ambiente de ENAC planteando si bajo este ámbito y bajo este esquema de trabajo las entidades podíamos actuar con la cobertura de nuestra acreditación y la respuesta de ENAC y del departamento de medio ambiente fue afirmativa y sin ningún tipo de dudas es decir el gobierno vasco puede definir la estrategia de caracterización elegir los parámetros a analizar los ensayos a realizar y que las entidades de inspección acreditadas en residuos únicamente que no es poco elaboremos el plan de muestreo del residuo teniendo en cuenta los parámetros que se van a analizar teniendo en cuenta toda la información relacionada con el residuo y todo lo que define la norma 14.899 y los informes técnicos y emitir un informe en el que esté definido únicamente el plan de muestreo y la ejecución del plan de muestreo eso es lo que da representatividad a nuestra fase de la inspección le podemos poner marca ENAC al informe y estaría amparado por nuestra acreditación bajo 1720 en el ámbito de residuos siempre que el resto de los ámbitos que conforman esa caracterización estén documentados y armados bien por escrito esto ENAC lo traslada al gobierno vasco el gobierno vasco ha tomado nota de todo ello y el planteamiento y de hecho eso es algo que yo creo que se comentará luego en la parte final de las ponencias en la intervención final de Maribel que todavía se está buscando el instrumento jurídico mediante el cual trasladar todo esto para que todos cada uno en el ejercicio de nuestras competencias en nuestras actividades tengamos las espaldas cubiertas que los productores de residuos sepan a quién tienen que recurrir para hacer las partes de las caracterizaciones de residuos en las que se tienen que apoyar en entidades externas bajo qué ámbitos y en qué ámbitos nosotros las entidades externas acreditadas podemos utilizar nuestra acreditación ¿de acuerdo? o sea simplemente que sepamos todos cuál es el enfoque y que tiene que definirse todavía la estructura jurídica pero el hecho de que aquí estemos representados muchas de las entidades de inspección del sector en el ámbito de residuos y creo que la propia ENA que está de oyente yo creo que también nos interesa a todos para que todo esto bueno pues nos vayamos dando por informados aunque repito la estructura final jurídica todavía tiene que definirse siguiendo con esto y esta es la otra parte importante relacionada con estos flujos de trabajo a ver hasta que apareció el Real Decreto 646 del 2020 admisión de residuos en vertedero este flujo de trabajo estaba muy claro este flujo de trabajo era que todas las clasificaciones de residuos como peligrosos o no peligrosos las hacían los técnicos del gobierno ASCO y punto y es lo que había ¿qué es lo que sucede? que durante toda la fase de elaboración de esta guía el año pasado en julio de 2020 aparece el Real Decreto 2646 del 2020 ¿y qué es lo que dice? es un Real Decreto de ámbito estatal y establece que las caracterizaciones básicas y también las pruebas de cumplimiento pero en lo que ataña determinación de peligrosidad las caracterizaciones básicas de nivel 1 tienen que ser realizadas por entidades de inspección acreditadas por ENAC bajo 1720 en el ámbito de residuos y apoyándose en laboratorios acreditados por ENAC bajo 17.025 para los ensayos correspondientes ¿esto qué significa? pues que dependiendo del destino o del expediente que motive la clasificación de un residuo como peligroso o no peligroso y ponemos al País Vasco podemos tener dos enfoques distintos para todo lo que sean caracterizaciones básicas de nivel 1 para admisión a vertedero hoy por hoy y es lo que está definido es que las entidades de inspección realizaremos íntegramente toda la actividad de inspección como estamos haciendo en cualquier otra comunidad autónoma es decir cuestionario previo recopilación de información evaluación de información definición de las estrategias de caracterización selección de parámetros ensayos plan de muestreo trabajos en campo análisis en laboratorio y informe con la descripción de todas las actividades de inspección más la valoración final y en esa valoración final para mantener esa coherencia con los argumentos técnicos las entidades de inspección tendremos que utilizar la guía que hoy se está presentando para todo lo que sean caracterizaciones de residuos como peligroso o no peligroso fuera del ámbito específico de eliminación en vertedero los que actúan son los técnicos del gobierno vasco y serán los que hagan la valoración y la clasificación del residuo ¿de acuerdo? esto que seguro que luego genera debate o dudas o comentarios sin ningún problema se comentará luego en la fase final de debate pero es importante dejar esto claro y de hecho es una de las cosas que yo creo que la guía del ministerio dejó ahí un vacío o ahí faltó coordinación entre distintas áreas del ministerio porque con tres meses de diferencia entre abril de 2020 y julio de 2020 o dos meses y medio nos encontramos una guía para la clasificación de residuos peligrosos o no peligrosos que no dice nada de las entidades de inspección acreditadas por ejemplo que de hecho dice luego lo veremos que para la clasificación de residuos como peligrosos o no peligrosos preferiblemente se utilizarán muestras simples no muestras compuestas lo cual desvirtúa el concepto de caracterización de un residuo porque lo que hacemos es determinar la peligrosidad de una muestra no de un residuo como tal y luego nos encontramos que dos meses y medio después se publica en el BOE se aprueba un real decreto en el que dice que las entidades de inspección tendremos que hacer caracterizaciones de peligrosidad con lo cual ahí todo esto no tenía sentido en ámbito estatal y en cualquier otra comunidad autónoma que bajo un ámbito o bajo otro puedan actuar entidades no acreditadas o tengan que actuar entidades acreditadas según el ámbito y todo esto es lo que aprovechando que la aprobación final de la guía del gobierno vasco ha llegado un poquitín más tarde pues se ha cerrado el círculo para establecer coherencia entre los dos con lo cual en resumidas cuentas clasificaciones de residuos como peligrosos o no peligrosos fuera de ámbito vertedero la estrategia y la valoración la hacen los técnicos del gobierno vasco clasificaciones caracterizaciones de residuos para admisión a vertedero es decir las caracterizaciones básicas de nivel 1 del Real Decreto 646 las hacemos íntegramente las entidades de inspección acreditadas pero para la valoración tendremos en cuenta los criterios que establece esta bien por ir un poco repasando aspectos clave en las estrategias de caracterización de residuos y en lo que atañe a la actuación de los técnicos del gobierno vasco fundamental la selección motivada de parámetros y ensayos es algo que este apartado la selección motivada la proporcionalidad tiene que ir totalmente en oposición con la discrecionalidad en la selección de parámetros discrecionalidad no en un sentido necesariamente peyorativo ni mucho menos sino que muchas veces incluso con el mejor de los criterios técnicos y la mejor de las voluntades sin querer se puede incurrir o bien en un exceso de celo o bien en una falta de realismo con respecto a los ensayos disponibles en el mercado esa es una de las cosas en las que más hincapié se hizo en la guía y en las que más se tuvo en cuenta la participación y la información aportada por otros laboratorios adecuación siguiendo con esta línea de la selección de parámetros y ensayos a la disponibilidad real económica y operativa de los ensayos y de los laboratorios en el mercado esta perspectiva esta parte la coordinó exclusivamente Tecnálida dentro del contrato de asistencia técnica y estuvo formulando consultas al principio laboratorio a laboratorio y luego a través de asociaciones de agrupaciones sectoriales para tener información de primera mano de cuál era la oferta real de ensayos de parámetros analíticos de técnicas instrumentales de métodos de referencia incluso de costes de precios medios de ensayo hubo muchos laboratorios que no aportaron información cada uno el ejercicio libre de su libertad o no de aportar información la información que se recopiló a nivel de precios esa parte no está incorporada a la guía lógicamente porque son datos que por supuesto eran absolutamente internos y confidenciales pero sirvió para que el propio gobierno vasco se hiciera una idea sobre el terreno de cuál era la disponibilidad real que a lo mejor hay algunos ensayos que están disponibles pero un solo ensayo vale 3.500 euros o 6.000 euros como hay alguno y que no tiene sentido estar encargando o requiriendo a un productor un residuo un ensayo que puede valer 6.000 o 7.000 euros y que puede tardar más de un año porque es totalmente inoperante y no tiene sentido para la aplicación de toda la estrategia de gestión de residuos entonces toda esta prospectiva de laboratorios tanto en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco como en el ámbito estatal está incorporado en el anexo 13 de la propia guía esto aunque luego lo volveremos a comentar es una foto fija en el momento en el que se hizo este estudio prospectivo en el momento de aprobación de la guía esto sin duda se podrá modificar más adelante porque esto es un sistema muy dinámico los laboratorios las entidades cualquier empresa pues en un momento determinado por disponibilidad de recursos por necesidades por cargas operativas por la decisión estratégica que cada empresa considere establecen que van a ofrecer y van a poner en el mercado determinados ensayos o no con lo cual todo esto va a ser un sistema vivo pero sirvió como una primera puesta en escena de cuál era la realidad en el mercado ¿por qué? porque muchas veces o a veces no vamos a decir muchas pero sí que había veces que se veían requerimientos en caracterizaciones de determinados ensayos pues que no eran o no parecían viables o si eran viables eran bastante poco operativos pero porque a lo mejor quien lo había solicitado no tenía todos estos elementos de información sobre disponibilidades reales y sobre operatividad la idea es que todo esto con esta información de alguna manera se ponga un poco en contexto buscar un equilibrio también entre robustez y objetividad de criterio y agilidad y viabilidad en las caracterizaciones eso conecta directamente con el siguiente párrafo en muchísimos casos ahí sí que nos encontramos caracterizaciones secuenciadas es decir en un primer requerimiento se solicita un muestreo y caracterización inicial con un paquete inicial de parámetros o de ensayos y en función de los resultados se establece la necesidad de hacer ensayos adicionales o caracterizaciones adicionales esto que se plantea con la mejor de las intenciones y el objetivo número uno es pues oye que si con el primer paquete analítico se tiene información suficiente vamos a no encargar ensayos adicionales que al final implican un incremento en los costes directos para el productor del residuo que es el que tiene que pagar la caracterización o sea que desde ese punto de vista la motivación es clara y es totalmente positiva lo que pasa y la realidad que se ve sobre muchas de estas caracterizaciones es que lo que acabamos haciendo es sumar tal cantidad de tiempo que genera problemas o bien por degradación de muestras o bien porque requiere un nuevo muestreo y el propio residuo ha evolucionado o bien porque no olvidemos desde que y por poner un poco sobre el terreno de las cosas lo comentamos ayer en la jornada de formación interna desde que un productor recibe un requerimiento para realizar una serie de caracterizaciones una serie de ensayos se pone en contacto con entidades solicita ofertas el departamento comercial responde emite una oferta esto no es instantáneo se emite la oferta se ha pedido varias ofertas se evalúan los distintos ofertantes se opta por una determinada se programa y se ejecuta el muestreo se elaboran los ensayos para cuando se tiene la primera batería de resultados analíticos podrán haber pasado perfectamente tres, cuatro meses sin ningún problema desde el requerimiento original si a partir de ahí se tiene que hacer una segunda evaluación de esos resultados encargar una nueva batería de ensayos y a veces nos hemos encontrado caracterizaciones secuenciadas en tres etapas pueden pasar fácilmente nueve o diez meses sin que el residuo esté caracterizado entonces eso aparte de acabar incrementando los costes porque en muchos casos requiere nuevo desplazamiento de personal técnico nuevos muestreos ensayos adicionales también va en contra de otro aspecto y es que un residuo donde menos tiene que estar es acopiado en una campa o acopiado en un acopio determinado de una parcela industrial por varios motivos lo primero porque está ocupando un espacio en muchos casos que la instalación industrial a lo mejor tiene que utilizar para otras cosas que es para ejercicio de su propia actividad y porque un acopio de un residuo es algo temporal y que tiene que estar existiendo en plazo muy corto no es un vertedero temporal determinados residuos donde menos pueden estar es acopiados al aire o acopiados en silos o acopiados en naves cerradas entonces cuanto antes se tomen decisiones mucho mejor se ejerce toda la actividad de gestión de residuos y la administración ejerce sus competencias con lo cual el objeto de todo esto es establecer instrucciones también pautadas para que las caracterizaciones sean lo más ágiles y lo más operativas posibles si nos vamos ya a lo que es el procedimiento en sí de todas las etapas que seguimos para hacer una caracterización de residuos como peligroso o no peligroso las que siguen los técnicos del gobierno vasco las que seguimos las entidades de inspección en cualquier otro ámbito aquí nada nuevo seguimos el mismo diagrama de flujo que aparece en la propia guía del ministerio y que aparece también en la guía del gobierno vasco por coherencia esto que aquí lo tenemos muy pequeñito es para que tengamos la panorámica pero lo tengo aquí fraccionado en dos partes el punto de partida es si la sustancia lo primero definir si la sustancia u objeto de caracterización es un residuo o no es un residuo eso es punto número uno si es un residuo a partir de la información básica inicial que tenemos del proceso generador del residuo podemos asignar directamente un código OLEAR si ese código OLEAR es un código OLEAR absoluto peligroso o no peligroso la clasificación es directa y nos vamos hacia la izquierda cuadro verde residuo no peligroso hacia la derecha cuadro rojo residuo peligroso ahora bien si no tenemos información suficiente como para asignar un código OLEAR o bien el código OLEAR es un código espejo ya estamos en la segunda parte del flujo de caracterización a partir de la información solo a partir de la información podemos determinar la composición del residuo en el 100% de los casos solo a nivel de información no podemos determinar la composición del residuo con la información únicamente lo que decíamos antes a nivel contemplativo lo único que podemos hacer es si acaso asignar un código OLEAR cuando la información está clara si no lo siguiente que vamos a hacer es hacer ensayos es viable técnica y económicamente llevar a cabo analíticas ensayos de efecto para poder determinar si asignamos o no los códigos HP1 o HP15 si es que no por el motivo que sea ahí sí que aplica principio de prudencia por encima de cualquier otra cosa y nos vamos a residuo peligroso pero es solución de último recurso la realidad es que siempre es posible hacer ensayos siempre es posible analizar sustancias con lo cual nos vamos a la evaluación de los ensayos y ahí es donde está la madre del cordero de toda esta guía y de la aplicación de los criterios entonces la recopilación de información previa es condición sine qua non tanto para los técnicos de la administración como para las entidades cuando hagamos estas caracterizaciones descripción muy sucinta pero desde descripción del proceso condiciones físico-químicas muchas veces el proceso el proceso no es solo el proceso es condiciones físico-químicas temperaturas presiones humedades si es un proceso oxidativo o no oxidativo en qué condiciones estamos para ver a partir de lo que estamos metiendo en la olla qué es lo que sale después cuál es el cocido que no sale materias primas descripción composición fichas de seguridad siempre que estén disponibles combustibles si hay participación de combustibles en procesos de combustión o si hay procesos con contacto en los que los gases de combustión están en contacto con el resto de materias primas y generan un residuo que está sometido a ese contacto es decir a partir de ahí lo que vamos a hacer es un primer modelo conceptual del residuo una definición muy teórica de cuál es la composición esperada y dices joder para eso voy a hacer ensayos para evaluar cuál es la composición sí pero evidentemente lo primero que nos hacemos es a partir de ese modelo conceptual determinar cuáles van a ser las sustancias o especies químicas que nos podemos encontrar aquí es importante aquí sí que nos vamos un poquito a principio de prudencia siempre con selección motivada de parámetros pero no se trata solo aunque sí fundamentalmente de centrarnos o de pivotar sobre el proceso generador del residuo evidentemente hay casos en los que el proceso está absolutamente controlado absolutamente conocido y es tanta proporción de materias primas con tanta o tal proporción de materias primas en estas condiciones y hay muchos procesos industriales que son absolutamente repetitivos y generan residuos muy repetibles en el tiempo pero hay muchos casos en los que la propia variabilidad de la entrada al proceso es la que genera la variabilidad del residuo de salida no tanto el proceso en sí caso típico plantas de tratamiento de residuos las plantas de tratamiento de residuos encuentran unos procesos muy muy estabilizados y sistematizados pero la propia variabilidad en la entrada que en muchísimos casos no depende de la propia o sea evidentemente no depende de la propia planta porque depende de sus propios clientes que son los que les trasladan residuos a gestionar pero hay una parte de esa entrada de residuos que puede ser planificada a lo largo del tiempo por determinados clientes que son sistemáticos en el tiempo pero luego hay una proporción importante de variabilidad tanto en el tiempo como en función de los residuos que entran entonces cuando se pide información de entrada de procesos generadores del residuo por ejemplo el rechazo de una planta de tratamiento de residuos la descripción de los procesos tiene que ir mucho más allá de lo que pasa en esa planta de tratamiento y gestión de residuos tiene que remontarse hacia cuáles son los distintos productores de residuos que llevan residuos a esa planta de tratamiento evidentemente hay una enorme parte de información que la propia planta no controla porque en muchos casos les llegan residuos bajo demanda pero toda la parte más planificada o más tabulada o más metida en calendario y sobre todo la mayor proporción de clientes y sobre todo me vienen residuos de la industria agroalimentaria o de la industria metalúrgica eso va a servir para evaluar de una manera mucho más clara las características más probables del residuo saliente del rechazo o de los residuos que haya que caracterizar la selección de los ensayos va a ir por supuesto ligada a toda esta parte a este modelo conceptual la selección de ensayos tanto de efectos como ensayos de parámetros físico-químicos a analizar adecuada a características del residuo y compatible con la oferta disponible en el mercado esta adecuación y esta selección motivada evidentemente es fundamental porque ayer hablábamos de muchos ejemplos pues muy de andar por casa pero pues no tiene sentido pedir plaguicidas en un residuo que por ejemplo es el el fluff la fracción ligera de una fragmentadora de vehículos fuera de uso no nos vamos a encontrar plaguicidas vamos a encontrar otras cosas ahora que es una fragmentadora no de vehículos sino de chatarra industrial pues hombre plaguicidas no pero PCBs sin ninguna duda PCBs en un vehículo no nos vamos a encontrar pero en residuos industriales nos encontramos PCBs nos encontramos PHs con lo cual incluso dentro de los propios COPS del reglamento el 1021 no nos vamos a ir a todos los que hay en el listado pero sí que hay algunos que de manera muy motivada tenemos que solicitar o tenemos que analizar no tanto en muchas ocasiones por la información que nos han pasado del proceso sino porque sobre todo lo que decimos en plantas de tratamiento de residuos tratamiento físico-químico una fragmentadora al fin y al cabo es una gestión de residuos la variabilidad en lo que entra puede ser muy importante ¿de acuerdo? con lo cual toda esta parte es la que tenemos que concitar la información de proceso con lo que sabemos de la variabilidad de lo que entra en ese proceso más la oferta real de ensayos viabilidad económica viabilidad temporal y demás teniendo en cuenta y esto también ha habido una evolución a lo largo del tiempo en determinados ensayos pues eliminar y evitar porque siempre hay alternativas ensayos en animales peces irritación o corrección de hermica en conejos etcétera siempre hay alternativas en vivo y siempre hay otros enfoques posibles pero siempre en base a la directiva de vertebrados más lo que tenemos también la propia normativa de sustancias y el reglamento de ensayos evitando ensayos en animales ¿de acuerdo? esta parte que tenemos en verde el plan de muestreo y la ejecución del muestreo en campo es la que sí o sí vamos a hacer las entidades que operamos en este ámbito luego hablaremos de una manera muy específica entidades acreditadas requisitos de acreditación no acreditación y un periodo transitorio que plantea la propia guía pero esto también es importante va en verde porque esto nos lo externalizan a las entidades de inspección y evaluación y una vez que se han hecho los planes de muestreo se han ejecutado se han analizado las muestras en laboratorio con todo el informe que lo que decíamos en el caso de actuar en entidades acreditadas somos vamos no somos libres sino que tenemos que utilizar la marca en el que nuestros informes porque es la garantía de una evaluación por terceros de nuestras actividades y es un mecanismo de trazabilidad de nuestras actividades llega a la parte de evaluación de resultados esa evaluación de resultados si estamos en el ámbito del 646 le hacemos las entidades de inspección si estamos fuera del ámbito 646 le hacen los técnicos del gobierno vasco el flujo de trabajo es el mismo de siempre quiero decir es el que conocemos todos lo más fácil y lo más directo es si se han hecho ensayos de efecto inflamabilidad o ecotoxicidad son ensayos positivo o negativo básicamente pero a partir de los resultados físico-químicos hay muchas sustancias que son ensayos selectivos y específicos si analizamos antraceno la concentración de antraceno es la que es porque está analizado y está identificado cada compuesto específicamente pero hay determinados ensayos y compuestos que no nos dan específicamente información sobre qué sustancia ha generado ese resultado casos típicos los análisis de metales o el ensayo de TPH luego de TPH vamos a hablar con bastante profundidad los ensayos de metales lo habitual es digestión de muestra y análisis por ICP lo habitual y lo que hoy por hoy está más a la orden del día si un ensayo nos dice que tenemos una concentración determinada de plomo nos está diciendo que todas las formas de plomo que han sido atacadas en el proceso de digestión dan señal en ICP y nos dan la concentración en plomo de todas las formas que han aportado plomo pero no nos diferencia si es sulfuro de plomo si es oxido de plomo si son otras formas combinadas si tenemos una forma de metal aleada todo eso es lo que forma parte del trabajo técnico y que lo decíamos ayer que a veces es más alquimia que ciencia porque hay que formular muchas hipótesis pero en realidad todas estas hipótesis son motivadas a partir de la información cuanto más profusa y más detallada que nos haya dado el productor del residuo a partir de ahí ¿qué es lo que haremos? identificar si tenemos unas concentraciones muy elevadas de un metal determinado identificar la especie o especies químicas que de manera más probable puedan estar presentes en el residuo y que den lugar a esa concentración del metal correspondiente en el caso de TPH repito luego lo comentaremos más específicamente porque tiene un tratamiento distinto a partir de la valoración tanto de las sustancias analizadas de manera específica como de por ejemplo los metales a partir de los cuales inferimos cuáles las sustancias que posiblemente puedan estar de manera mayoritaria nos vamos a consultar a bases de datos toxicológicas a la ECA o al anexo 6 del CLP las clases e indicaciones de peligro asociadas a cada una de esas sustancias es decir los códigos H siempre va a prevalecer por encima de todo no es que prevalezca es que anula todo lo demás en el momento en el que tengamos clasificación armonizada es decir registrar en el anexo 6 del CLP que sabemos que está sometido a progreso técnico la última versión del anexo 6 está en vigor si no recuerdo mal desde septiembre de este año la hoja Excel es descargable desde la página correspondiente todo lo que sea clasificación armonizada anula el resto de información es lo que prevalece por encima de cualquier otra cosa en ausencia de clasificación armonizada nos vamos a la información asociada a expedientes de registro y a notificaciones de fabricantes e importadores por orden de prelación siempre pesan más los expedientes de registro que las notificaciones y dicho de manera muy burda y está descrito el proceso en la guía pero ahí básicamente vamos al peso es decir por estadística los expedientes de registro que nos den una mayor población de datos en la misma dirección la dirección de asignación de determinadas clases o indicaciones de peligro esas son las que vamos a coger una vez que tenemos identificaciones de peligro códigos H asociados a cada una de las sustancias presentes de manera mayoritaria cada código H está vinculado específicamente con un código HP con lo cual a partir de ahí ya nos vamos a la aplicación de los criterios de cálculo del reglamento 1357 para establecer los criterios bueno aquí cuando digo 357 digo 357 y digo 997 también porque lógicamente la parte de HP 14 fue modificada y de manera muy clara por el reglamento 997 que es el que específicamente trata la característica HP 14 ¿qué criterios de cálculo tenemos en el 1357? pues tenemos tres aproximaciones distintas en función de la característica de peligrosidad de la que estemos hablando determinadas clasificaciones de peligro HP 1 explosivo HP 2 comburente HP 3 inflamable HP 12 liberación de gases de toxicidad aguda o HP 15 con la mera presencia de sustancias que tengan asociadas indicaciones o clases de peligro códigos H relacionadas con esos códigos HP y siempre que resulte y esto es copia literal siempre que resulte adecuado y proporcionado se asignarán los códigos HP correspondientes en el caso de HP 3 luego lo tratamos de manera específica en el caso de tierras contaminadas con hidrocarburos pero bueno ese adecuado y proporcionado pues es donde está la madre del cordero como todos lo sabemos pero por tirar de un ejemplo muy burdo no tiene sentido por mucho que tengamos un residuo con presencia de una sustancia un compuesto orgánico volátil que tenga asignada una identificación una indicación de peligro que genere HP 3 si tenemos un residuo líquido con un 98% de humedad es decir que fundamentalmente es agua eso no va a inflamar otra cosa es que en un ensayo en copa cerrada pueda generar un ensayo positivo en inflamabilidad porque genera un espacio en cabeza con la fracción que se ha desorbido pero eso no significa que podamos de manera adecuada y proporcionada asignar un HP 3 a determinados residuos otras aproximaciones de cálculo en el 1357 pues para las características HP 4 irritante y HP 8 corrosivo que siempre van en tándem HP 6 toxicidad aguda HP 5 HP 5 recordemos que tenía dos en realidad es un HP 5 con dos clasificaciones distintas o bien toxicidad por aspiración o bien toxicidad específica en determinados órganos pues en la parte de toxicidad por aspiración más irritantes toxicidad aguda corrosivos y HP 14 ecotóxico lo que tenemos es que se aplica mejor dicho se consideran aquellas sustancias individuales que superen determinados valores de corte y las sustancias individuales que superen esos determinados valores de corte luego o bien individualmente o bien mediante la suma de todas las que han superado esos valores de corte se comparan con los valores límite que se establecen o bien en el 1357 o bien en el 997 para el HP 14 para la asignación del código HP correspondiente en ese sentido el reglamento 997 no solo establece fórmulas de cálculo mediante la aplicación de sumatorios sino que establece también factores multiplicadores en el caso de algunas indicaciones de peligro con lo cual atención a todo eso porque bueno como decíamos no es física cuántica pero bueno pues es fácil perderse en esas en todos los procedimientos de cálculo porque hay muchos que se pueden enfocar desde distintas aproximaciones y por último el último flujo de cálculo o de asignación de códigos HP para los HP5 STOT para toxicidad específica en determinados órganos HP7 carcinógeno HP10 tóxico para la reproducción HP 11 mutágeno y HP13 sensibilizante aquí no tenemos valores de corte es decir cualquier sustancia que esté presente de manera individual si cada sustancia individual supera el valor límite establecido para su indicación de peligro correspondiente asigna peligrosidad o genera peligrosidad o hace que asignemos el código HP correspondiente en general y por tener una visión muy 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 burda y muy 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 de panorámica el valor límite más bajo y hablo de memoria pero creo que es para H350 es decir carcinogénicos de clase 1A para la HP7 creo que es un 0,1% es decir que lo más bajo que nos podemos encontrar son 1000 ppm en un residuo con lo cual en boletines dejando aparte que ahora hablaremos de ello los COPS del reglamento 1021 pero todo lo que son aplicaciones específicas de los HP1 HP15 todo lo que esté claramente por debajo de 500.000 ppm digo 500.000 porque luego si estamos jugando a los cambios de pesos moleculares con determinadas sustancias pues nos encontramos incrementos en concentración en tanto por ciento en masa pero todo lo que esté por debajo de 500.000 ppm en realidad son datos que a efectos de aplicación del 1357 no vamos a estar superando ni valores de corte ni valores límite os hablo de una aproximación muy burda pero para que nos hagamos un poco una idea de qué órdenes de magnitud estamos manejando aparte lo que decíamos de la aplicación de los valores de corte y valores límite o la presencia adecuada y proporcionada para determinados HP el último criterio de valoración que tenemos es la concentración de los COPS dentro del reglamento COPS 2019-1021 aquí también os hablo de memoria pero creo que estamos hablando de 50 miligramos kilo para la práctica totalidad menos para diosinas y furanos que creo que son 15 microgramos kilo y aquí sí que os hablo de memoria pero creo que ese es el el umbral y volvemos a las mismas aunque sea muy tentador analizarlo todo pues es que hay muchos compuestos que no tiene sentido analizar en ningún residuo muchos de estos piro retardantes estamos hablando de residuos de plástico pues si es un residuo que viene del desmantelamiento residuos de construcción y demolición de unas oficinas y tenemos carcasas de plástico ordenadores hay cosas que sí que nos podemos encontrar retardantes de llama pero en productos comerciales comercializados hoy por hoy no nos deberíamos encontrar porque su comercialización y utilización industrial está hoy por hoy prohibida lo digo por volvemos a la misma es la selección motivada y razonada de parámetros y ensayos requisitos para el muestreo lo que habíamos comentado antes y volvemos a centrarlo una vez que hayamos repasado todo lo que es el procedimiento de clasificación de residuos en base a criterios normativos y el flujo de trabajo este flujo de trabajo no es específico de la guía ya lo sabemos todos es el flujo de trabajo que establece la propia normativa comunitaria y que de una manera más o menos profusa y detallada pues lo tenemos tanto en la guía del ministerio como en la propia guía del gobierno vasco como en los procedimientos de las entidades que trabajamos en todo esto ahora bien toma de muestras o muestreo mejor dicho qué criterio y aquí sí que se moja mucho la guía del gobierno vasco a partir del 31 de diciembre del 2022 será exigible que todos los muestreos y planes de muestreo sean realizados por entidades de inspección acreditadas por ENAC bajo 17.020 es decir que habría que aplicar tanto la norma UNEN 14.899 como los informes técnicos de la serie 15.310 es decir coherencia total con lo que establece el propio Real Decreto 646 en su anexo 2 y en el procedimiento de admisión de residuos a vertedero lo que decíamos no tiene sentido que en niveles administrativos distintos o en distintos territorios o con distintos enfoques legales un mismo residuo vaya a ser muestreado o caracterizado de forma distinta entonces si bien el Real Decreto 646 nos llegó un poco de sopetón y en muchos casos no hubo tiempo ni capacidad operativa real para que se diera cobertura a ese requisito de entidades de inspección acreditadas en todo el territorio y ha pasado pues que en muchas comunidades pues la entrada más que la entrada en vigor porque la entrada en vigor es solo una y es jurídica el nivel de exigencia se ha ido dilatando y ha ido entrando paulatinamente con el tiempo aquí lo que se plantea es un periodo transitorio hasta 31 de diciembre de 2022 de aquí a 31 de diciembre de 2022 todo lo que sean tomas de muestras muestreos asociados a caracterizaciones de residuos solo para peligrosidad o no peligrosidad será recomendable que las hagan entidades de inspección acreditadas por ENAD a partir de esa fecha obligatorio y aun cuando se recurra a entidades no acreditadas para la realización de los muestreos sí que será requisito imprescindible desde la publicación de esta guía o desde que se articule el instrumento jurídico que se corresponde que determina el gobierno vasco que las operaciones de elaboración del plan de muestreo y toma de muestras sean realizadas por entidades independientes del productor o del gestor del residuo y que evidencien documentadamente y no solo en registros internos sino en el propio informe de operaciones de muestreo que tanto el plan de muestreo como la ejecución del muestreo en campo se hacen bajo criterios de las normas citadas de la 14.8199 y de los informes técnicos de la serie 15.310 esto lo que decimos es absolutamente fundamental porque el concepto de caracterización de un residuo implica de manera indefectible que ese muestreo tiene que ser representativo no sirve de nada que estemos caracterizando un tarro de dos kilos porque eso no nos da información del residuo eso va en la línea también del siguiente párrafo la guía del ministerio si bien dedica una parte de un capítulo a las estrategias de muestreo y ahí es bastante coherente con lo que plantea la 14.899 dice y de manera muy clara y lo tengo ahí entrecomillado la evaluación de las características de peligrosidad de un residuo y su clasificación como peligroso o no peligroso se basará preferentemente en muestras individuales eso de facto implica que no estamos caracterizando un residuo no estamos diciendo que un residuo sea peligroso o no peligroso estamos diciendo que el contenido de un envase o que una muestra es peligroso o no peligroso y eso se da de bruces con el concepto de caracterización de un residuo porque no olvidemos lo que poníamos al principio de todo para qué se caracterizan residuos entre otras cosas es una piedra angular estratégica para la aplicación de toda la estrategia de la administración en todo su plan de gestión de residuos entonces el gobierno vasco recomienda el recurrir a entidades acreditadas y aunque no sean entidades acreditadas hasta el 31 de diciembre del 22 que sean independientes y que tanto el muestreo como el plan de muestreo se justifiquen documentadamente en cuanto a requisitos o especificidades sobre los ensayos ¿qué plantea la guía? la selección de los ensayos debe ser motivada lo que decíamos y tener una justificación técnica no tiene sentido pedir plagicidas pues en unos residuos de fragmentación de un vehículo como poníamos como ejemplo y con esto pues hemos tenido muchas conversaciones internas también con el departamento con los técnicos del gobierno vasco porque la lista de ensayos y los métodos de referencia que aparecen en el reglamento 440 ojalá lo fuera pero no es un catálogo de ensayos equiprobables y utilizables de manera indistinta hay muchos ensayos que directamente no están disponibles en el mercado o si están disponibles los desarrolla un solo laboratorio que no tiene capacidad operativa para poder dar salida a la posible demanda que se pudiera generar también a nivel de viabilidad costes y operatividad esto afecta tanto a quienes van a hacer los ensayos o quienes los van a encargar pero por supuesto también a quien paga la factura que son los productores de los residuos no tiene sentido que estemos encargando ensayos que valen más que la propia gestión del residuo entonces hay formas para aproximar y para llegar a una caracterización suficientemente robusta y sólida sin necesidad de recurrir a determinados ensayos tengas en cuenta también que hay alternativas a los ensayos en animales lo que ya hemos comentado y que todo esto está incorporado en el anexo 13 de la propia guía como estudio prospectivo y esto es de las informaciones que más claramente no es de evolución técnica no es progreso técnico es progreso o evolución de mercado directamente disponibilidad de empresas disponibilidad de laboratorios y disponibilidad operativa en las caracterizaciones secuenciales y es algo que ya hemos comentado también antes plantear que en la medida de lo posible se evitarán o se debe tender a evitar caracterizaciones secuenciadas en las que primero hacemos un paquete de parámetros y luego otro y luego otro porque o bien las muestras tomadas pueden acabar degradándose por mucho que estemos conservando muestras en cámara frigorífica analizar una muestra cuatro o cinco meses después como procedimiento base de trabajo hay casos en los que se tiene que hacer porque hay que hacer algún ensayo complementario pero como línea base de trabajo debe ser algo a evitar como criterio medioambiental también tenemos que evitar este tipo de prácticas simplemente por lo que decíamos porque un residuo donde menos tiene que estar es acopiado en una parcela en un acopio o en una nave industrial donde tiene que estar gestionado es en plantas para el tratamiento y gestión de residuos en vertederos cuando sea una fracción que solo pueda ser gestionada mediante eliminación en vertedero y porque el espacio de una instalación industrial sobre todo se tiene que dedicar a ejercer su actividad industrial que es lo que genera beneficio lo que genera riqueza para la sociedad y para la propia empresa que al final es su objeto de funcionamiento y su razón de ser y por supuesto criterios económicos los que hemos comentado y operativos bien a la hora de seleccionar parámetros lo que plantea la guía y de una manera muy generalista es simplemente sustancias o especies químicas a considerar nos dice como mínimo tenemos que tener en cuenta todas estas sustancias o su posible presencia en un residuo a partir de materias primas fichas de seguridad procesos generadores y demás considerar no implica necesariamente analizar es que dentro de ese modelo conceptual evaluemos la información que nos aporta el productor y a partir de veamos pues qué información o qué sustancias pues si no tiene sentido analizar ni las analizamos pero todas estas sustancias pueden generar o pueden aportar peligrosidad a partir de determinados umbrales de concentración con lo cual lo primero es preguntarnos si pueden o van a estar en algunos casos sí o sí presentes en un residuo y a partir de ahí determinar si hay que analizar o no en fracción orgánica no están ordenados por ningún criterio simplemente están plasmados en la lista los hidrocarburos aromáticos policíclicos lo habitual cuando se analizan los pH son los 16 pH de la EPA el listado completo fundamentalmente y para ponerlo también en contexto estos compuestos son subproductos no intencionados de procesos de combustión o procesos térmicos o pirometalúrgicos nos los podemos encontrar y nos los encontramos en muchos casos en residuos industriales de procesos térmicos cenizas residuos de procesos térmicos pirometalúrgicos metalurgia combustiones pero no necesariamente y no de manera mayoritaria tienden a formar parte de la composición base de determinadas sustancias pero sí como subproductos no intencionales los BTEX el pack de benzeno toleno y benzeno silenos indicadores en muchos casos de presencia de disolventes orgánicos también por supuesto presentes en gasolina barridos de COPS o de compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles en el caso de industria química química orgánica farmacéutica los TPH que por sí solo son una categoría en sí misma tenemos claro que el ensayo de TPH hidrocarburos totales petrolíferos lo comentamos ayer es una convención analítica es un ensayo pero es un indicador es un índice y como tal tenemos que saber la información que nos da y la que no nos da y a partir de ahí saber cómo manejarla eso repito luego lo vamos a comentar compuestos orgánicos persistentes los que ya hemos hablado los PBDs retardantes de llama tratamientos de acabado de productos textiles plagicidas pesticidas o productos fitosanitarios diosinas y furanos y PCBs y PCTs la guía también menciona los TFCs y otras sustancias que agotan la capa de ozono evidentemente y aportan pueden aportar peligrosidad pero por su volatilidad no son desde luego de lo que con mayor probabilidad nos vamos a encontrar un residuo pero podrían estar presentes con lo cual por lo menos hacer el ejercicio de plantearnos o de considerarlos aunque solo sea para concluir que no es necesario analizarnos en determinados momentos especies inorgánicas pues metales pesados luego vamos a ver qué metales y en qué casos sí o en qué casos no también lo comentamos en la parte en el capítulo específico de metales pero a veces asociado a los ensayos de metales puede ser interesante analizar porque nos aportan información complementaria algunos aniones cloruros fluoruros sulfatos no porque nos vayan a aportar peligrosidad por sí misma pero sí porque nos pueden ayudar a cerrar la hipótesis de cuál es el origen de la especie o especies mayoritarias que determine la presencia de un metal u otro en algunos casos puede ser interesante cianuro sulfuros amoníaco y otras especies como ensayos de efecto pues algunos de los más habituales volvemos a las mismas a considerar pero no necesariamente a analizar el HP3 de inflamabilidad o punto de inflamación o potencial de inflamación aquí la propia guía del ministerio por ejemplo nos plantea como ensayos de referencia los ensayos A9 o A10 del reglamento 440 y otros ensayos basados en ASTM que determinan el potencial de inflamabilidad cuidado con este ensayo porque los únicos que y aquí cito lo que dice la propia guía del ministerio los únicos que son realmente concluyentes tanto si son ensayo positivo como si son ensayo negativo son los A9 y A10 del reglamento 440 algunos ensayos como el potencial de inflamabilidad basado en ASTM la guía del ministerio lo que nos dice es que si es negativo es concluyente pero si es positivo no necesariamente tiene por qué serlo ¿vale? eso implica que si hacemos el ensayo potencial de inflamabilidad y da positivo tenemos que ir a lo siguiente que es ensayo inflamabilidad A9 o A10 o punto de inflamación pues no necesariamente pero aquí puede entrar en juego la propia consideración del 1357 para HP3 todo lo que sea adecuado y proporcionado el 1357 nos pone esa coletilla para la aplicación de procedimientos de cálculo pero yo creo que en estos casos se puede hacer una extrapolación de ese criterio por lo que os decía porque podemos encontrarnos algún residuo que por su propia humedad por sí mismo y no estando confinado no va a inflamar pero si lo metemos en copa cerrada simplemente por el espacio en cabeza que genera puede generar un flashpoint y puede dar positivo en un potencial de inflamabilidad sin que necesariamente implique que ese residuo sea inflamable cuidado con esto ensayos de irritación corrosión dérmica eliminando ensayos en animales hay alternativas in vitro en el mercado pero también como alternativa en muchos casos el ensayo de capacidad de neutralización de ácidos para determinar la reserva ácida o alcalina ¿por qué? porque si no hacemos ensayo de irritación o corrosión dérmica el ensayo de efecto in vitro y nos basamos únicamente en el pH claro el pH por sí solo no implica clasificación automática de un residuo como corrosivo o como irritante pero nos da unos umbrales por encima o por debajo de los cuales por defecto un residuo podría ser considerado como tal salvo que y esa es la coletilla final que aparece en la propia guía del ministerio salvo que la reserva ácida o alcalina nos dé indicios de la no corrosividad o la no irritabilidad que genera ese residuo entonces el ensayo de capacidad de neutralización de ácidos no es un ensayo complicado ni caro es considerablemente más barato que el de irritación o corrosión dérmica con lo cual cuando pensemos que nos vamos a encontrar un residuo que nos puede asignar irritación o corrosión solo por pH no por presencia de sustancias podríamos considerarlo como una buena práctica y que nos podría eliminar luego determinados otros flujos de trabajo ensayos de reactividad con agua el test de AIMS para mutagenicidad que está disponible pero es caro es lento y iba a decir no muy operativo es perfectamente operativo pero tampoco hay capacidad para absorber ensayos de test de AIMS en todos los residuos que tengamos dudas acerca de su mutagenicidad con lo cual como recurso adicional o complementario evidentemente que está ahí y es perfectamente válido pero que consideremos que no es como analizar metales para que nos entendamos entre todos análisis de cianuros y sulfuros reactivos ecotoxicidad luego lo veremos y tener también claro pues que determinados o determinados códigos HP mejor dicho características de peligrosidad a las que solo nos podremos aproximar mediante la aplicación de los criterios de cálculo o valores de corte o valores límite cuando corresponda del propio 1357 porque no hay ensayos de efecto disponibles en este sentido hubo debate en las primeras fases de elaboración de la guía pensando si se podían plantear unas listas tipo de selección de parámetros por tipo de residuo o por actividad generadora se trabajó en ello y se le dio una vuelta pero se llegó a la conclusión que podía ser peor el remedio que la enfermedad porque en el momento en el que se ponen tablas tipo orientativas es muy tentador convertirlas en tabla normativa y me acuerdo de algo que pasó hace muchísimo tiempo con las primeras tablas de parámetros asociados a actividades IPPC para las notificaciones de emisiones primero del inventario de PER y luego del PRTR con las tablas sectoriales algo que eran tablas indicativas de repente se asumió o se empezó a asumir y generó una corriente entera de opinión que esas tablas eran de obligado cumplimiento y nos encontramos que acabamos analizando parámetros que no tenían ningún sentido en procesos en los que era imposible que se generaran determinadas sustancias pero porque estaban en una tabla que estaba ahí y a veces es peligroso porque sobresimplifica o bien por defecto o bien por exceso entonces ahí es donde sí que entra no voy a usar la frase de juicio de expertos sino el criterio técnico y el análisis detallado y sistemático de la información que se nos aporte pero también y sin ir a lo que decimos y lo estamos repitiendo un montón de veces a matar moscas a cañonazos y a seleccionar muchos más ensayos de los necesarios ni de los que realmente nos aportan información lo que ya no vale es tomar una muestra simple analizar 14 metales TPH y si es una DAFNIA eso en realidad hoy por hoy no es suficiente bajo ningún criterio ni bajo la aplicación de la propia guía y la comunicación de la comisión ni bajo la aplicación de la guía del ministerio ni de esta propia guía ni de lo que es el progreso técnico y hacia dónde están yendo las cosas y el conocimiento que desde luego tenemos en materia de clasificación de residuos con lo cual lógicamente eso implica una mayor complejidad en la caracterización de los residuos eso implica una mayor complejidad en la valoración de los resultados pero volvemos a las mismas motivadamente y sin pecar por exceso tener información suficiente como para que la asignación o desasignación de códigos HP sea robusta y esté debidamente razonada a nivel de informes de ensayo hay una parte en la propia guía que básicamente lo que hace es bueno pues intentar que se normalicen un poco las cosas en los informes de ensayo porque bueno aquí sí que se tira de experiencias previas de experiencias pasadas en informes de ensayo que en muchos casos pues o la expresión de resultados o la información que contenían no era la suficiente para poder evaluar los datos que aparecen en los informes de ensayo entonces lo básico y contenidos mínimos alusiones claras e inequívocas a las normas métodos o técnicas instrumentales empleadas en cada uno de los ensayos que el contenido mínimo de los informes sea el establecido en dichas normas evidentemente si son informes acreditados ahí ya nos vamos por encima con el paraguas que establece la propia acreditación y expresión de resultados acorde con el ensayo caso muy particular y se le dedica tiempo o se le dedica espacio en la propia guía a la expresión de resultados por ejemplo de los ensayos de ecotoxicidad en algunos casos se recibían informes de laboratorio en los que la expresión de resultados venía expresada como miligramos del lixiviado por litro y no es miligramos del residuo porque si no estamos metiendo hay un factor de 10 a 1 en la preparación del eluato del lixiviado con lo cual eso nos altera completamente todos los resultados entonces básicamente es armonizar y aplicar un criterio normalizador que yo creo que ya en realidad todos tenemos pero bueno más que nada para que quede dicho por escrito y relacionado con los ensayos pues tenemos otra parte que es otro a caballo de batalla para cualquier ámbito de evaluación de la conformidad o de valoración paramétrica que es la consideración de los intervalos de confianza de las incertidumbres asociadas a cada ensayo o a cada dato numérico esta gráfica pues todos los que estamos aquí presentes hemos trabajado con ella de una u otra manera pero al final son los típicos casos en los que en esta gráfica los casos a y d están claramente definidos el valor central el valor analítico más menos su intervalo de confianza están claramente o por debajo o por encima del umbral de valoración con lo cual en esos casos la valoración es muy clara caso a residuo no peligroso caso d residuo peligroso el detalle lo que decíamos del diablo está en los detalles pues aquí el detalle lo tenemos en los casos b y c hasta aquí esta misma gráfica y esta misma pregunta nos la hacemos en cada territorio en cada comunidad autónoma en cada ámbito técnico no es lo mismo el ámbito de misiones a la atmósfera que de vertidos a sistema integral de saneamiento que de vertidos líquidos a dominio público hidráulico si estamos en el ámbito de sustancias peligrosas o preferentes si estamos en el ámbito de autorizaciones de vertido en cada ámbito nos encontramos un criterio de valoración distinto en actividades IPPC cada comunidad autónoma aplica su propio criterio no es que tengamos 17 criterios por 17 comunidades autónomas sino que a veces tenemos 17 por 3 o 4 ámbitos técnicos distintos en acústica ya pues es otro otro festival que también tenemos en función del ámbito y de la normativa a aplicar con lo cual en estos casos formalmente y aplicando un criterio pues eso totalmente formal y transversal los casos b y c serían resultados no concluyentes ya que si bien el valor central en el caso b está por debajo del umbral y en el caso c está por encima el intervalo de confianza se solapa con lo cual es el punto central de un intervalo de confianza que es una distribución rectangular de la probabilidad con lo cual es equiprobable el valor real paramétrico en cualquiera de los puntos de ese intervalo de confianza con lo cual a efectos jurídicos si tenemos en cuenta la incertidumbre son resultados no concluyentes ¿qué es lo que pasa? pues que eso que por un lado está claro desde un punto de vista teórico y numérico y aquí sí que tenemos dos criterios uno sería el principio de prudencia mediante el cual pues el criterio b aplicando el criterio de prudencia con excesivo rigor podríamos decir oye es que puede ser peligroso pero también el caso del indubio prorreo en caso de duda a favor del acusado o del interesado en este caso estaríamos diciendo que por ejemplo el caso c en el que el valor central el valor analítico está por encima del umbral si su intervalo de confianza se solapa por debajo podemos decir oye es que esto puede no ser un incumplimiento puede no estar superando el umbral en este caso para la clasificación de residuos como peligros no peligroso bueno pues vale tengamos en cuenta la incertidumbre ¿qué es lo que pasa? pues que no siempre tenemos ensayos acreditados porque la disponibilidad real de ensayos en el mercado implica que no hay laboratorios acreditados para todos los ensayos y que no todos los ensayos están acreditados hay ensayos que no están acreditados y en el momento en el que un ensayo no está acreditado el laboratorio no está obligado a tener la incertidumbre del ensayo cuantificada y documentada de manera que en una caracterización por mucho que se recurra a entidades de inspección acreditadas y a todos los laboratorios acreditados que hay disponibles en el mercado tarde o temprano y en muchos casos más pronto que tarde y con mayor frecuencia de la deseable pero es la realidad del mercado y es la realidad de la disponibilidad de ensayos nos podemos encontrar ensayos con los que no tenemos incertidumbre asociada o documentada entonces ¿qué es lo que hacemos en este caso? lo que no puede ser es que para unos ensayos o para unos resultados apliquemos un criterio y para otros otro entonces el criterio de base y está planteado en la guía y está establecido así es que el criterio por defecto será no aplicar la incertidumbre a la hora de valorar la peligrosidad de un residuo esto tanto lo van a aplicar los técnicos del gobierno vasco en el desarrollo de sus caracterizaciones como las entidades de inspección acreditadas cuando hagamos caracterizaciones de residuos asociadas al 646 de admisión a vertedero en caracterizaciones básicas la incertidumbre no se tiene en cuenta a la hora de valorar frente a los valores de corte o valores límite de cada uno de los códigos HP del 357 o del 997 para el HP 14 en cualquier caso siempre que hay incertidumbre disponible que esté cuantificada se reflejará en los informes tanto en los de ensayo como en los de carácter cuando juntemos esos informes las entidades de inspección pues que hagamos los muestreos quedará a criterio de la administración competente de la autoridad competente la evaluación en los casos de solapamiento de incertidumbres cuando tengamos incertidumbre disponible se refleje en el informe y ese intervalo de confianza se solape con los valores límite o umbral queda siempre a criterio de la administración competente establecer en qué casos por ser un solapamiento que puede afectar de manera crítica o medular a la caracterización del residuo si es necesario o no hacer una caracterización adicional y ahí se autoimpone un plazo máximo de un año para hacer una desambiguación de esos datos para confirmar o desambiguar el resultado en los casos en los que se opte por esta estrategia que la propia guía dice que serán los menos de los casos esto también es un mensaje tranquilizador hacia todos los presentes aquí no se trata de estar haciendo caracterizaciones hasta el infinito ni mucho menos solo en casos muy concretos y aquí como siempre buscando siempre el equilibrio entre principio de prudencia y el principio garantista para el propio productor del residuo pero solo en los casos en los que realmente sea importante la administración establezca que es necesario de manera motivada hasta que no se realice esa caracterización el administrado podrá seguir gestionando el residuo tal y como venía gestionándolo en base a los resultados de la última caracterización que fuera concluyente y que fuera que tuviera resultados robustos ¿de acuerdo? esto evidentemente que dicho tal cual puede generar un montón de escenarios posibles tendrá que ser evaluado caso por caso y ahí es donde entra la administración competente ¿de acuerdo? pero para dejar claro que la línea base es la incertidumbre se informa de ella pero no se tiene en cuenta a la hora de hacer la valoración cuantitativa si estamos ya para entrar en el bloque 2 si os importa paramos si no os importa paramos 5 minutos nos damos un descanso yo tengo que son casi 10 pues si queréis hay 20 por ejemplo pues a las 11 y 20 nos volvemos a conectar y seguimos con el último bloque que no va a durar más de una hora ya os lo digo y Gracias por ver el video.